Muy bien, bueno entonces vamos con el buenas tardes oficial para todos, hoy vamos a ya entrar en profundidad digamos en temas de la materia, vamos a plantear más formalmente el tema de la seguridad estructural, vamos a ver cómo calcular probabilidades de falla y el próximo paso para ya ir terminando el curso es ver cómo hacemos para diseñar con determinadas probabilidades de falla objetivo, pero hoy nos vamos a concentrar entonces al cálculo de probabilidades de falla. Voy a empezar con una presentación que ya hemos visto en clases anteriores, de hecho en dos clases la hemos visto así que vamos a pasar rápidamente, de lo que es el planteo general del problema simplemente para repasar un poco en esto del concepto de plantear a los sistemas como con dos grandes variables, una de capacidad y otra de demanda, una de solicitación y resistencia o como queramos llamar, y básicamente estas dos grandes variables aleatorias son las que representan en términos generales a nuestros sistemas. Y entonces para conocer la información estadística de estas dos grandes variables aleatorias necesitamos conocer la función densidad conjunta, dijimos en su momento que da esa función que nos da absolutamente toda la información sobre las variables aleatorias y después definir lo que era la falla. Y para nosotros la falla en ese sistema tan elemental era cuando la resistencia era menor que la solicitación. Entonces solo aplicando definiciones de probabilidad el cálculo de la probabilidad de falla era la probabilidad de que la resistencia sea menor que la solicitación y eso en términos matemáticos era integrar la función de densidad conjunta de la resistencia y solicitación en el dominio de la falla o en el dominio de nuestro evento, que en este caso es todo donde la resistencia sea menor que la solicitación. Entonces una forma de hacerlo era con esta integración doble, una de las variables aleatorias, en este caso solicitación, iba de punta a punta en todo su dominio, mientras que la otra variable solamente se movía desde los valores de S hasta los valores de resistencia, donde la resistencia se igualaba a la solicitación que era la traza esta que es la que nos divide la zona de falla de la zona segura. Entonces calcular esta prueba de falla habíamos dicho que era simplemente resolver esta integración, en este caso es un volumen que hay que integrar y esta era nuestra representación de la función. Después vimos algunos casos particulares, uno era si nuestra función de densidad conjunta era a través de dos variables aleatorias que eran independientes entre sí, entonces se podía dividir la función como la multiplicación de dos funciones y cuando eso pasaba nos permitía, un poco con lo que habíamos visto del teorema la probabilidad total, hacer un enfoque, uno desde el punto de vista de la resistencia y otro desde el punto de vista de solicitación. ¿Eso qué era? Bueno, en el caso de la solicitación, imaginarse que para un determinado valor de solicitación, ¿qué pasa cuando se produce la falla? O sea, cuando la resistencia es menor que ese valor. Eso queda representado por esta área que está acá en celeste. Entonces uno se podía pensar que para calcular la probabilidad de falla, lo único que tenía que hacer era pararse para cada uno de los valores de solicitación e integrar para cada uno de esos valores cuál era la falla. En este caso era el área que está acá. Entonces, en este caso particular, eso es integrar todo el dominio de la solicitación, de cero a infinito, y para cada valor de solicitación, integrar el área, digamos, o la curva de la función de densidad de la resistencia, que es lo mismo que calcular la función de distribución de la resistencia. Entonces, esta representación era transformar nuestra integral doble en una integral simple, solamente lo podemos hacer, como acabo de decir, cuando las variables son independientes, entonces esta función de densidad conjunta la podemos escribir como la multiplicación de dos. Obviamente, si no son independientes y pasan cosas distintas para cada valor de solicitación respecto a la resistencia, entonces esta imagen no es cierta. Había una vinculación, una correlación entre las variables, y entonces no podemos simplemente resolver de esta manera. Pero cuando son independientes, que en muchos casos pasa, entonces sí podemos integrar como una integración simple y no como esta integración doble. Bueno, lo mismo desde el punto de vista de la resistencia, que también lo habíamos visto, ahora en vez de ir para atrás, para cada uno de los valores de resistencia, la falla se da cuando la solicitación lo supera, y eso en este caso es uno menos la función de distribución evaluada en cada valor de resistencia. Bueno, esperando formas que vimos, si quieren parar, no ser tan teóicos y tratar de representar y imaginarnos un poco lo que estamos haciendo, vamos a resolver este pequeño y muy simple ejercicio. Vamos a plantear que tenemos una obsistencia definida como una variable uniforme entre 4 y 14, y una solicitación como una variable aleatoria entre 0 y 5. Ambas independientes, y nos piden canclar la probabilidad de falla. Creo que... Ahí tengo ahí la expresión que podemos llegar a utilizar, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, si me sale escribiendo acá, si no... Me tengo que mover de programa. Resistencia. Bueno, ¿qué quise graficar? La función de densidad. La función de densidad, si es un uniforme, entre 4 y 14, vale uniforme. Como el área cerrado por toda la función tiene que valer 1, de acá que tengo 10, esta ordenada es un décimo. En el caso de la solicitación, es una variable aleatoria que vale entre 0 y 5. Constante. Entonces, solución de densidad de solicitación. Entonces, esto tiene que valer 1 quinto. Como las dos son independientes, yo ya puedo escribir acá que la función de densidad conjunta, por ejemplo, resistencia, solicitación, la puedo escribir como la función de distribución de la resistencia por la función de distribución de la solicitación. Eso se va a cumplir. Así que, en este caso, son simplemente ordenadas, constantes. Así que va a ser un producto entre las dos. Pero lo estoy haciendo mal a propósito para que alguien diga ¿Qué tan fácil es esto? Bueno, hay que tener unos cuidados. No se hace así tan fácil como lo estoy haciendo yo, porque esta resistencia tiene un dominio que es para 4 y 14 y este tiene otro dominio que es para 0 a 5. Entonces, si yo quiero graficar el dominio, imaginemos, no sé, por ejemplo que pongo acá la solicitación vamos a poner la resistencia acá la resistencia acá y la solicitación acá entonces acá 4 14 y acá va entre 0 y 5 todo esto que estoy graficando acá es donde existe dominio y en este dominio es donde la función vale esta constante. Fuera de esto no existe dominio. No hay. 5 medio feo pero es un 5. ¿De acuerdo? Bueno esto que acabo de graficar esta función esta función en definitiva la función que me interesaba que era función de esa conjunta es todo lo que es la información estadística. No hice nada más que poner información estadística. Ahora tengo que fijarme qué es lo que me están pidiendo me están pidiendo la probabilidad de falla entonces tengo que identificar el evento falla. Hice un dibujito muy feo pero si esto es 4 y imaginemos que esto es 5 así que este punto de acá es el 5, 5 y si tiro una línea acá 45 grados esta línea es donde la resistencia es igual que la solicitación. ¿Sí? Entonces acá la resistencia vale lo mismo que la solicitación los puntos que están de la línea azul para hacia arriba es donde la solicitación vale más que la resistencia. Por lo tanto mi dominio de falla no es más que esto de acá. Ese tanguito que voy a pintar todo de celeste. Ese es el evento falla. ¿Sí? Todos los puntos que están acá adentro son puntos de falla donde la solicitación vale más que la resistencia. Entonces si quiero calcular la probabilidad de falla tendría que integrar esto con la función de densidad conjunta. En este caso es fácil porque es una constante. Si quieren pensarlo como una especie de función lo que antes era esa campana existencia solicitación bueno y ahí hay que ir en el dominio que corresponda ahí tienen un plano constante eso es la función de densidad conjunta. ¿De acuerdo? Es así de fácil pero es un plano constante que estaría apoyado arriba de esta. Todos los valores tienen el mismo valor de ordenada que es 1 sobre 50. Así que en este caso la probabilidad de falla sin hacer ninguna cuenta mágica sin hacer ninguna integración sería simplemente hacer el área de este triángulo por la altura. Si esto es 4, 4 esto mide 1 esto mide 1 el área de este triangulito es 1 medio 1 por 1 sobre 2 y la altura en este caso como es una constante es 1 sobre 50 así que ahí calcule sin hacer muchas cuentas pues la probabilidad de falla 1 sobre 0 pero vamos a intentar hacerlo ahí espero que que se haya entendido ahí estaría nuestro problema conceptualmente resuelto. No hicimos ni mucha matemática simplemente pensamos como en el dominio pensamos donde está el evento falla era fácil porque era una constante entonces si integramos sin aplicar mucho más pero si quieren podemos hacerlo utilizando esta función de acá a ver si todo nos da bien necesitamos la función de distribución de resistencia y eso cuánto es bueno vamos a hacer un pequeño dibujito acá como va a ser esa función 4 vale 0 eso es lo que escribe esto en 14 vale 1 es una recta así que tiene que valer en 14 1 en 4 0 y que yo ya me puedo dar cuenta que tiene una pendiente de 1 en 10 y que está desplazada en el origen 4 así que si no estoy haciendo las cosas mal cuando x vale 4 esto vale 0 cuando vale 14 esto vale 1 ¿de acuerdo? hice la traslación y la pendiente de esta recta ¿ok? bueno entonces ahora tengo que hacer la integración de la probabilidad de falla es igual a la integral vamos a poner como dice ahí el tercero infinito de la función de densidad S por la función de distribución de R evaluada en S diferencial S bueno veamos un poco la función de S vale siempre un quinto pero no vale siempre un quinto como estoy diciendo vale un quinto entre 0 y 5 de 5 en adelante vale 0 entonces esta integración no la puedo escribir de 0 a infinito o de menos infinito a infinito sino que tengo que escribir de 0 a 5 de 5 en adelante vale 0 bueno entonces entre 0 y 5 esto vale un quinto y la función de distribución vale 1 sobre 10 vamos a poner por S menos 4 diferencial S tengo que hacer esta integración esto si quieren bueno esto es 1 1 sobre 50 y esto de acá es S al cuadrado sobre 2 menos 4 S todo esto evaluado en 0 y en 5 si la probabilidad de falla tiene que valer 1 sobre 50 por y acá tengo 25 al cuadrado va 25 al cuadrado no 25 evalué esto en 5 ¿no? 25 sobre 2 menos 20 ¿en qué me estoy equivocando? ¿alguien se te va a dar cuenta que me estoy equivocando? bueno vamos a ver esto me da negativo es muy malo ¿no? ¿en qué me equivoqué? me equivoqué a ver vamos es para que es para que me digan está las cuentas están bien hay algo me estoy equivocando a ver ¿alguien lo ve? tiene que aparecer el ranker ahí que dice siempre siempre piense en el dominio de la función esto de acá a ver esto de acá no vale en cualquier parte no vale acá vale entre 4 y 14 entonces no puedo hacer esta integración como la estoy haciendo no la puedo evaluar en 0 en 5 así como la estoy haciendo ¿sí? ¿se entiende lo que pasa? tengo que integrar esto entre 4 y 5 entonces acá este límite no va entre 0 va entre 4 y 5 es donde vale esta función entonces acá todavía me está faltando todavía me está faltando hacer menos 16 medios menos 16 y hacer esta cuenta ¿cuánto da esto? esto sí me da negativo son 50 estos son 50 son 40 sobre 12 esto me da 15 medios y esto me da 16 16 medios ¿no es cierto? 25 esto da entonces un medio esto es 1 sobre 50 por un medio y esto me da 1 sobre 100 ¿de acuerdo? lo que me tiene que dar pero vean que estos ejercicios justamente hay que tener muchísimo cuidado con los dominios porque cuando hacemos las integraciones no podemos integrar cualquier variable en cualquier sector porque tenemos que tener en cuenta tanto el dominio de la solicitación como el dominio de la resistencia pero claro tienen que esperar un segundito que entran a mi casa y los chichos que se me ladran van a preparar ¿se quedó claro esto? siempre marquen los dominios de donde intervienen las funciones porque si no van a estar integrando cosas demás ¿sí? en el caso anterior estaríamos integrando cosas que estaban por acá y no tenían sentido ¿bien? así que esta es nuestra forma de actuar es integrar la función de densidad conjunta en el dominio de falla muchísimo cuidado con la definición del dominio de cada variable y con la definición del dominio de falla ¿bien? una pregunta ¿sería entonces donde se interseccionan los dominios? a ver lo que nos interesa es el triangulito celeste entonces no podemos integrar ninguna variable fuera de eso por eso estamos integrando entre 4 fíjate que integrando entre 4 y 5 y después de ahí me moví con desde 4 a la resistencia que era la función de distribución pero hay que tener cuidado de no integrar ni de más abajo ni de más arriba porque estamos integrando fuera del dominio y después mirar bien y prestar atención cada variable aleatoria que el dominio tiene entonces acá parecía fácil que la solicitación va entre entre 0 y 5 pero la resistencia también tiene su dominio entre los valores de fdr entre 0 y 4 van en 0 entonces cuando integro entre 0 y 5 tengo todo 0 hasta que la variable aleatoria toma valores de 4 en adelante que es lo que pasa acá ¿sí? lo que pasa acá así que mucho cuidado con esto es muy fácil equivocarse es medio tramposo pero bueno es matemática ¿sí? hay que tener visualizado y no perder de vista estas cosas que estamos haciendo no sé si te respondí a gusto si quedó claro sí, sí quedó claro gracias bueno entonces vean como este ejemplo tan simple ya marca varias cosas ¿sí? pero conceptualmente es integrar la función densidad conjunta en el dominio de falla o en el evento que queremos calcular entonces eso lo habíamos visto ahora lo pusimos un poco más en práctica no más y después habíamos avanzado con la definición de dos variables aleatorias una era margen de seguridad y otra era factor de seguridad el trabajo con estas variables nos permitía de vuelta no tener que andar trabajando haciendo una integración doble o trabajando con dos variables aleatorias sino llevando nuestro problema a una sola variable en definitiva a una integral simple entonces nuestro conjunto de variables aleatorias hago una menos otra y defino una nueva variable o hago una sobre otra y defino una nueva variable bueno esto era útil siempre y cuando cuando yo hago esta operación entre variables aleatorias conozco la función de la nueva variable aleatoria si no conozco la función de densidad o de distribución si no conozco esa función me meto en un problema más complicado nada más pero eso vimos que había dos casos particulares en términos de m y de i nos faltó decir esto en términos de estas dos variables aleatorias es muy fácil resolver el problema es simplemente aplicar la función de distribución en cero en el caso de una o en uno en el caso de la función de efectos de seguridad es resolver estas integrales simples que aparecen acá integrar esto e integrar esto bueno y vimos dos casos particulares donde es fácil conocer esta función de densidad uno es si las variables aleatorias son normales entonces la función margen de seguridad m también va a ser normal es muy fácil calcular que normal va a ser por su valor medio y su desvío simplemente hacer estas dos operaciones que están acá y entonces calcular la probabilidad de falla era muy fácil y ahí nos aparecía por primera vez estoy repitiendo si alguien no se entiende me avisan porque estoy yendo más rápido porque ya lo habíamos visto pero bueno ahí nos aparecía por primera vez el beta que en el caso de variables normales o esta función margen de seguridad tiene esta expresión de acá pero vamos a ir viendo que a medida que vamos viendo diferentes casos va a cambiar lo que se llama beta pero para nosotros lo que se va a mantener siempre como igualdad es que phi de menos beta es igual a la probabilidad de falla eso lo mantenemos no importa el caso lo que puede llegar a cambiar es a que llamamos beta ¿bien? bueno y beta este índice de confiabilidad era un entonces un sinónimo de lo que es la probabilidad de falla que muchas veces nos gustaba trabajar con este beta en vez de con la probabilidad de falla simplemente porque voy salteo ahora vuelvo simplemente porque nos permite trabajar con números más chiquitos más prácticos hablar de betas de 2 3 4 5 es más fácil que hablar de probabilidad de falla de 1 por 10 será menos 6 1 por 10 será menos 4 entonces van a ver que mucha de la nomenclatura y todo trabaja con los valores directamente de beta ¿sí? bueno para terminar de la variable aleatoria anterior este beta en ese caso particular es este valor medio sobre el desvío de la variable aleatoria margen de seguridad se define así y así tendríamos resuelto el primer problema el segundo que habíamos visto era utilizando el factor de seguridad pero ahora trabajando con log normales porque ya hemos visto que si uno tiene una productoria de log normales elevadas a cualquier índice eso también da una variable de autoridad tipo log normal entonces si estas dos son log normales y tengo una nueva variable que es una sobre la otra es la menos 1 por R a la 1 bueno entonces esta nueva variable también es log normal también es fácil calcular los parámetros de esa nueva variable log normal por lo tanto es fácil hacer esta integración siempre que les digo de no trabajar con dos variables trabajar con una y simplemente es hacer la función de distribución evaluada en 1 donde está el dominio de falla y en este caso en particular la forma del beta es esta que aparece acá ¿si? lambda sobre sí es distinta a la anterior muy parecida a la forma pero es otra definición lo que si mantenemos es esta igualdad con esta igualdad acá bueno y si lo queremos escribir en términos de valor medio y desvío es esta cosa gigante y asquerosa que está acá pero no creo más allá de lo complicado de la expresión conceptualmente se entiende lo que estamos haciendo es integrando es haciendo esa integración doble como una integración simple transformando nuestras dos variables observatorias en una sola variable observatoria simplemente porque conocemos cómo va a ser su función de distribución a partir de las funciones de distribución de las variables originales entonces esos son dos casos particulares que puede haber algún otro pero son los dos casos particulares que vamos a ver en el impulso vamos a utilizar y acá hay una especie de resalto y alegría diciendo que ambos resultados son exactos hasta acá resolvimos integrales lo resolvimos matemáticamente no hicimos ninguna aproximación no hicimos ninguna cosa extraña todo lo que estamos obteniendo es resultado matemático exacto a veces no aclaramos que cuando hablamos de exacto no es que realmente va a valer eso sino que matemáticamente está calculado sin error o sin aproximación eso no lo referimos con exacto en este curso bueno hasta ahí la introducción de un problema simple de dos variables observatorias pero vamos a llevar todos estos conceptos digamos a un problema generalizado ya no de dos variables aleatorias sino de muchas variables aleatorias vamos a trabajar entonces o extender todo lo que estuvimos viendo a un sistema de n variables aleatorias entonces para eso vamos a tener que definir bueno nuestro nuestras incógnitas bueno no las incógnitas no es que quizás son variables aleatorias nuestra variable aleatoria cuando ponemos la línea abajo porque es un vector ahora están formados por muchas variables diferentes características cada una y vamos a definir por primera vez algo con lo que vamos a trabajar que es la función de falla la función de falla es una función matemática que nos va a dar la información de cuando las cosas fallan y cuando las cosas están en zona segura y como nos dice eso cuando aplicamos la función de falla nuestras variables aleatorias si la función de falla toma valores negativos estamos en la zona de falla y si la función de falla la evaluamos en coordenadas y nos da valores positivos estamos en una zona segura obviamente cuando estamos justo en el caso donde la función se evalúa en cero eso es lo que se conoce como superficie de falla o la traza de la función de falla es decir era justo el límite nuestra frontera entre la zona segura y la zona de falla esto que estamos definiendo acá y que nos va a servir para definir el evento falla esta función matemática la usamos antes sin darnos cuenta cuando teníamos una función que era me equivoqué hicimos resistencia menos solicitación cuando hicimos resistencia menos solicitación esta sería nuestra g de x en el caso anterior esta era la función el caso particular era resistencia igual a solicitación y cuando graficábamos esto acá me acuerdo que pongo abajo si solicitación o resistencia vamos a poner solicitación acá resistencia acá y acá ponemos en esta línea 25 grados esto es donde g de x vale justo 0 es donde la resistencia es igual a solicitación y un punto que está de acá que tiene esta que tiene un punto que está acá tiene este valor de solicitación si la resistencia es mayor no pasa nada si la resistencia es menor pasa entonces todo lo que voy a hacer de acá para abajo es la zona de falla está descontrolando la casa ahí entonces antes aunque trabajamos con un sistema de dos variables solamente y también tuvimos que definir una función de falla que era muy fácil y que también la podríamos haber expresado de otra manera por ejemplo resistencia sobre solicitación menos uno por ejemplo esto también es una función de falla también va a dar cero cada vez que la resistencia sea igual que la solicitación y también va a dar negativo cada vez que estemos en la zona de falla bueno entonces para llevar a nuestro sistema a nuestro problema generalizado necesitamos trabajar sí o sí con una función de falla que en definitiva es la función que nos va a dar nos va a decir cuándo las cosas fallan y cuándo no por lo tanto es la función que nos relaciona nuestras variables con el problema físico el problema físico el momento máximo de una viga la falla por corte cuando una presa supere su capacidad cuando un sistema por alguna razón falla esa información del problema físico por ejemplo Q por B por 2 sobre 8 el momento máximo bueno si ese momento solicitante supera al momento resistente eso me define la falla bueno ese tipo de expresiones son las que se meten dentro de esta función o la que me construye esta función y donde me dicen de nuestro problema de nuestro problema físico nos dicen cuándo las fuerzas fallan y la probabilidad de falla se calcula entonces como la integración n dimensional si quieren de la función de densidad conjunta n dimensional integrada en donde en el dominio de falla es decir donde g vale g de x vale menos que 0 donde g de x es negativo esta entonces va a ser de ahora en adelante nuestra forma matemática de representar lo que es una como se calcula una probabilidad de falla y así compleja como se ve es una integración que dice que en pocos casos tiene una presión analítica para poder resolverla pero no son tan pocos tampoco y lo que vamos a trabajar digamos en el curso de acá en adelante es como calcular esta probabilidad de falla y esto fue lo que nos motivó desde el primer día a poder calcular la seguridad y los sistemas de ingeniería y todo nuestro curso entonces ahora que ya tenemos las herramientas matemáticas y repasamos todo lo que estamos de probabilidad es resolver esta integración la integración de la función de densidad conjunta en el dominio de falla ¿bien? bueno vamos a ver cómo hacerlo hay algunos métodos que son exactos y hay otros métodos que van a ser aproximación primero vamos a tener bien claro lo que estamos queriendo resolver dice acá falla y función de falla la condición de falla g de x menor que 0 es única y está definida por el tema físico ¿qué quiere decir esto? de vuelta vuelvo al caso de mi viga mi viga falla cuando q volé al cuadrado sobre 8 es mayor que el momento resistente eso es algo único es el que define cuando mi viga falla por momento fletor pero falla cuando pasa eso ahora la función de falla tiene una sola forma de expresarse yo ya les mostré que no pero vamos a mostrarlo más este es un posible una posible función de falla lo que están viendo este plano gris es el plano de r menos s es un plano que viene así y que corta 45 grados a la traza donde z vale 0 ¿sí? esta es nuestra función de falla la gris donde la función de falla corta el 0 acá esta es nuestra traza y todo lo que está de acá para allá es nuestra zona de falla nuestro dominio de falla y lo que está de este lado es nuestro dominio seguro ¿sí? ahora así como matemáticamente escribí esta expresión de acá yo ya les mostré otra opción lo puedo escribir así resistencia sobre solicitación menos 1 todas las veces que acá estoy en falla acá también estoy en falla vean lo que acá quedó pintado en colorado acá también queda pintado en colorado exactamente lo mismo esta traza es la misma esta línea negra es la misma será cuando la resistencia se va a solicitación pero el plano que acá era la función que acá era un plano perfecto acá es una curva de retorcido ¿sí? fuera de esta línea la función de falla se retuerce toda es otra cosa no es un plano perfecto como este sin embargo tanto G1 como G2 ambas me definen el mismo dominio de falla y ambas representan la solución del mismo problema físico ¿sí? y si se me ocurrió eso se me pueden ocurrir cosas más complicadas todavía como esta logaritmo de resistencia menos logaritmo de solicitación si se toman el trabajo de hacer la cuenta de vuelta cuando estas dos son iguales tengo esta línea y cualquier otra combinación de solicitaciones mayores que resistencia me da valores negativos y de solicitaciones menores que resistencia me da valores positivos entonces tanto G1 G2 G3 y cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir a mí diabólica como multiplicar esto por no sé cualquier otra cosa a la 24 cualquier combinación que se me ocurra va a ser que este plano o esta función de falla sea más o menos complicada pero en todos los casos me sigue definiendo el mismo dominio de falla con lo cual la falla es una acción o es un fenómeno físico que está asociado al problema es una cosa única como dice acá pero la función de falla puede ser cualquier expresión matemática que se me ocurra que se condiga con el problema físico de donde las cosas fallan el problema físico me tiene que dar un valor negativo de función de falla todo este dominio donde tengo valores menores que cero la cosa falló y esto vale para cualquiera de estos casos independientemente de lo complicado que sea la función de falla ¿queda claro? bueno la función de falla entonces uno es uno de los elementos indispensables que tenemos que tener para poder definir la falla y ahora viene la pregunta probabilidad de falla se calcula como y como se calcula se calcula como ya lo vimos es esto es la la probabilidad de falla es la probabilidad de que g de x valga menos que cero y esta probabilidad no es más que hacer la integración de la función de densidad conjunta en el dominio de falla es decir donde g de x vale menos que cero entonces esto que estoy mostrando es la expresión matemática necesitamos tener el g de x y para definir el dominio de falla necesitamos tener la información estadística de nuestras variables aleatorias son dos cosas distintas acá tiene la representación una cosa la verde esto es g de x la curva esta en verde es la función de falla para lo único que me sirve la función de falla es para definir el dominio de falla para saber este límite y donde tengo la zona de falla y donde tengo la zona segura y luego lo que tengo que integrar la función que tengo que integrar este fantasmita o esta sábana que está acá paradita así eso es la función de densidad conjunta tengo que integrar la función de densidad conjunta en el dominio de falla vean que g de x todo lo que está afuera acá todo esto de acá es información muy linda para el gráfico pero no me aporta nada yo lo que a mí lo que me aporta es conocer esta traza y poder definir la zona de falla que es donde el dominio donde tengo que integrar al fantasmita esta o la función de densidad conjunta esto que les estoy mostrando acá en 3D está acá visto desde arriba como curvas de nivel estas curvas de nivel estos anillos de saturno son la función bueno es esto la función de densidad conjunta esta curva negra es esta que se ve acá lo que está en colorado es lo que estoy definiendo yo como la zona o la región de falla entonces el problema se resuelve simplemente integrando la función de densidad conjunta en el dominio de falla estamos claros no es muy complicado pero entonces ahora viene se calcula como ya lo tenemos claro ahora viene como se calcula si como se calcula bueno va a depender de que del tipo de problema que tenga la función de falla las variables aleatorias pero básicamente se resuelve integral entonces en términos generales uno puede resolver esta integridad como uno es matemáticamente integración directa eso que significa y por ejemplo lo que hicimos hoy con las dos uniformes hicimos la cuenta pudimos integrar resolvimos matemáticamente no fue complicado lo hicimos y calculamos la probabilidad de falla de ese problema sin mayor dificultad bueno si se resuelve analíticamente la solución obviamente es exacta pero bueno claro se consigue en pocos casos no siempre tengo uniformes o variables que sean tan fácil de integrar entonces la ventaja es que la solución es exacta y después acá dice última comprensión de resultar de conclusiones eso es porque justamente como lo hicimos en el ejemplo en principio de la clase nos quedó muy claro cuál era el dominio de una variable cuál era el dominio del otro cuál era la zona de falla teníamos las expresiones pudimos graficar todo pudimos entender completamente el problema y pudimos encontrar soluciones ¿cuál es los contras de esta integración numérica o esta forma de la integrar bueno sirve para casos sencillos en cuanto piso poner máximo de tipo o con funciones de falla mucho más complicadas que las que acabo de marcar bueno entonces no es tan fácil esta integración entonces ¿qué necesito? y tener las expresiones analíticas de la función de falla y de la función de distribución tengo que tener eso y después mucha suerte mucho dominio matemático para poder resolver ¿si? pero bueno este si quieren nos ponemos número 1 el primer caso de cómo se resuelve esa integral ya vimos algún ejemplo que lo hemos hecho pero no siempre vamos a tener la suerte de poder hacerlo otra si quieren el número 2 así vamos bautizando cada una de estas son lo que se llaman método de transformación que es básicamente lo que vamos a ver de acá nada lo presento ahora simplemente se resuelve la integral analíticamente pero simplificando la cosa no voy a resolver esa integral en el dominio donde estoy sino que voy a transformarlo esto que están viendo acá sería mi función de densidad conjunta y mi dominio de falla en mis variables originales si quieren x como dice acá abajo pero yo puedo transformar mi problema llevarlo a un dominio completamente regular donde mis funciones no son cualquier cosa sino que son normalizadas y donde tengo que calcular ahora la integración de esta zona que está acá colorada y no voy a calcular eso lo voy a calcular simplificando esto es una transformación uno a uno hasta acá no cambié transformé mi problema pero sigue siendo una solución exacta ahora cuando llego acá vamos a ver un método fácil para linealizar el problema integrar aproximadamente el dominio linealizando mi curva de falla entonces vamos a ver que es más fácil de implementar o por lo menos una solución más fácil que la analítica en las fallas que no se puede el resultado y no siempre va a ser exacto vamos a ver cuándo es exacto y cuándo no pero acá ya están viendo que hay una aproximación de por medio y necesitamos tener la información estadística de las variables y las funciones de falla para hacer esta transformación y poder resolver pero bueno esto es otra forma de agarrar esa integración y resolverla con un método de transformación otro universo posible es haciendo integraciones numéricas si quieren le ponemos el número 3 para numerar que es bueno ustedes en análisis seguramente vieron si tienen una curva así y la tienen que integrar una de las formas de hacerla era separar el dominio de la variable aleatoria en pequeños intervalos evaluaban la función en ese intervalo y después multiplicaban por el ancho entonces discretizaban el problema de alguna manera y así podían integrar si hicieron ya numérico o modelos creo que ya van a ver ustedes la materia bueno pueden integrar con la regla del trapezo con la regla de Simpson hay un montón de métodos para hacer esto dividir el dominio y a través de puntos así como se ve acá van calculando la integración como pequeñas columnitas donde van sumando el área de cada una de estas columnitas y van integrando hacia la función bueno estos métodos entonces que hacen discretizan la región de falla y la integran numéricamente ¿cómo lo hacen eso? ingenian con computadoras ¿sí? las computadoras le dicen a la máquina dividir muchos pedacitos calcular en cada pedacito cuál es la ordenada multiplicarlo por el ancho y sumarlo y dame el resultado ¿qué tiene de bueno? sirve para cualquier función de falla incluso dice acá las no analíticas es decir las que solamente tengo curvas como esta en general es estable converge que no tiene problemas porque estoy sumando de alguna manera rectangulitos entonces lo puedo resolver casi siempre pero dice acá difícil de implementar eso lo podemos discutir depende del caso y computacionalmente caráctese es decir esto del caro lo vamos a mencionar más de una vez pero nos referimos al tema tiempo de cuánto tiempo le puede llevar a la computadora a dividir estos pedacitos tantos o tan chiquitos que me sirva para que tengamos el resultado suficientemente exacto en nuestro problema entonces nada lo que yo hace el sistema es resolver esta integral entonces discretizando pedacitos muy pequeños y integrando o sumando los aportes de cada pedacito ¿sí? esto es otro método si ustedes agarran el matcat y le ponen por ejemplo la integral de x al cuadrado entre 4 y 5 y le piden al matcat que resuelva esto el matcat internamente está haciendo esto no está haciendo no sabe que la derivada que la integral de esto da 2x entonces evalúa perdón no da 2x da x al cubo sobre 3 y a partir de esa solución analítica reemplaza el edad no sabe cuál es la primitiva de cada función lo que hace es traza la curva de esta función en el dominio la integra numéricamente y nos da ese resultado ¿sí? así que a veces no es tan computacionalmente caro simplemente le ponemos la integración y el y el matcat por ejemplo no lo pueden resolver bien bueno otro método más este sería la cuarta opción a falta de uno le estamos dando cuatro opciones distintas para resolver la integración esa con la cual estamos calculando la probabilidad de fallo bueno la cuarta opción es con simulación lo que vimos la semana pasada es que miramos variables aleatorias las variables aleatorias cada uno de esos pares es uno de los puntitos que aparecen acá como yo digo como disparos dentro de este de este blanco y después de hacer muchas pero muchas muchas simulaciones si hay una máquina que tiene un montón que hay un montón de puntitos nos fijamos cuántos puntitos cayeron en la zona de falla y si a estos puntitos los dimos para cantidad de puntitos totales obtenemos la probabilidad de falla entonces sirve para cualquier función de falla esto es no me importa que tan complicado sea la función de falla siempre puedo hacer este juego de contar puntitos es fácil de implementar siempre y cuando sepa programar no es tan fácil tan sencillo programar converge siempre la solución difícilmente esto me diga a medida que vaya aumentando al menos puntitos empeore la solución siempre converge hacia la solución y computacionalmente caro bueno es esto de tener que hacer un programa como les había mostrado la vez pasada del puente que eran hojas y hojas de programación para hacer una simulación y para que esa simulación vea si fallaba o no fallaba bueno eso como también Guillermo que la semana pasada les había mostrado puede llevar mucho tiempo puede llevar días a veces o varias horas y en algunos modelos que tardé varias horas en resolverlo es caro es plata perder una semana para poder dar un resultado es caro más que muchas veces estas simulaciones se hacen para ir probando soluciones y uno prueba una vez se da cuenta que tiene que cambiar algo prueba de vuelta se da cuenta que tiene que cambiar algo si cada vez que se da cuenta de eso le lleva un par de horas a resolver bueno se vuelve se vuelve un método poco amistoso pero está claro entonces que nuestro objetivo es calcular la probabilidad de falla matemáticamente es tan concreto como resolver esta integración y esta integración la podemos hacer de diferentes métodos este ya es si quieren lo aprendieron en el análisis yo no tengo mucho más para explicarles este lo vamos a ver ahora en adelante este lo ven en las materias como modelos o numérico y lo aplican como programas de cálculo como el matcard y este lo vimos la semana pasada así que lo que nos vamos a meter ahora es en los métodos de resolución por transformación si algo no se entendió hasta ahora me paran nuestro objetivo de hoy es calcular probabilidad de fallas ya vimos cuatro métodos que hay cuatro métodos y que tres ya los conocemos entonces vamos a empezar con método de transformación bueno vamos un poco al desarrollo desde el punto de vista histórico el primer método que apareció es el método de cornell 1969 no es tan 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 antiguo bastante moderno entre todos básicamente vamos a plantear que tenemos una función de falla que le vamos a pedir de entrada que sea lineal esto no es una restricción menor tener una función de falla lineal es tener un problema lineal y no siempre los problemas son lineales recuerden que la función de falla está asociada con el problema físico entonces si hago por ejemplo el q por el cuadrado sobre 8 y el l es una variable aleatoria ya ahí no es un problema lineal y no tengo mucho para cambiar porque mi problema físico es no lineal pero vamos a empezar resolviendo algo fácil y después vamos a ver cómo lo complicamos entonces cornell necesita de entrada que la función de falla sea lineal así que la función de falla y que todas las variables aleatorias sean normales no correlacionadas con dos condiciones muy fuertes todas las variables aleatorias tienen que ser normales con su valor medio desvío vamos a poner que no estén correlacionadas entre sí y que la función de falla sea lineal si estamos en esa situación podemos trabajar de vuelta con la función como la variable aleatoria margen de seguridad definida nuevamente distinta en el sentido de la definimos como una función lineal que es básicamente una función lineal de variables aleatorias normales y esto ya nos tiene que salir de una si tengo una variable aleatoria que es una función lineal de variables aleatorias normales la nueva variable aleatoria como va a ser la nueva variable aleatoria va a ser normal y puedo calcular su valor medio y su desvío su valor medio lo calculo simplemente haciendo la función evaluando sus valores medios con esta expresión de acá y sus desvíos si no están correlacionados entre sí es simplemente la suma de los cuadrados multiplicados por los coeficientes de cada variable aleatoria así que este no es más que una especie de extensión de la primer caso que vimos con variables con la función margen de seguridad con variables normales pero ahora sabemos que lo mismo lo podemos aplicar a n variables aleatorias siempre y cuando la función de falla sea lineal y por ahora con variables aleatorias normales estamos ahí bueno esta integración no es más que hacer la función de distribución evaluada en cero de la probabilidad donde la función de falla vale negativo esto no es más que la probabilidad de donde m vale menos que cero y esto no es más que la función de distribución evaluada en cero de vuelta tenemos una forma igual a la que hicimos en el primer ejercicio donde esto es evaluar en cero es una normal es evaluar la normal normalizada en cero que es cero menos mu sobre sigma entonces de vuelta mu sobre sigma es nuestro beta y ahí tendríamos nuestro problema resuelto entonces el primer planteo de Cornell poner estas condiciones muy particulares de funciones de falla lineales variables aleatorias normales ahí es un desarrollo igual que lo hicimos para dos variables aleatorias nosotros tenemos la solución de nuestro problema tenemos resuelto el problema de forma exacta hasta ahí vamos bien ahora Cornell da un paso más dice que pasa cuando la función de falla no es lineal entonces como hacemos muchas veces en ingeniería si nuestras funciones no son lineales las linealizamos nosotros como se linealiza se linealiza la función haciendo desarrollo de Taylor en torno a un punto que elegimos para linealizar entonces lo que hizo Cornell fue linealizar la función de falla haciendo el desarrollo de Taylor de orden 1 en los valores medios entonces nuestros valores nuestro vector de valores medios que está formado por los valores medios de cada una de estas variables si yo linealizo la función de falla en términos de los valores medios en salida de Taylor que tengo que hacer tengo que hacer la función de falla evaluada en los valores medios más la sumatoria de x menos mu por la derivada primera y acá si esto lo sigo matemáticamente acá tenía que poner más la sumatoria de las derivadas segundas que van cruzadas de x y bueno x j acá van los términos de segundo orden y acá va el término de x menos mu así acá irían todos los términos de segundo orden adelante nosotros cortamos acá y acá ponemos esto que es una aproximación de nuestra función de falla entonces para sacar la restricción que nuestra función de falla original tiene que ser lineal bueno no importa con esta función de falla nosotros la linealizamos en torno a los valores medios con este desarrollo de Taylor y entonces ahora de vuelta todo lo que hicimos antes sigue valiendo nuestro beta sigue siendo valor medio sobre el desvío el cálculo del valor medio lo hago así el valor de la función de falla en los valores medios el cálculo del desvío lo hago así como decimos siempre con la aproximación del primer orden del desvío la derivada del desvío del cuadrado por los diferentes sigmas y entonces de esta manera calculo pero de pero de forma aproximada nuestra probabilidad de falla entonces para verlo gráficamente lo que estamos viendo ahí como una especie de cáscara es la función de falla original donde esta función de falla corta el 0 acá es donde tengo la traza todo lo que está de ahí para atrás en la zona gris es el dominio de falla todo esto que está en gris es el dominio de falla recuerden que mi función de falla que lo único que está representando acá me servía simplemente para pintar este dominio simplemente para definir cuál es la zona de falla este entonces es el problema original esta curva azul esta función de falla esta zona gris como zona de falla y lo que está haciendo Cornel que es en torno a los valores medios acá planta un plano tangente y linealiza esta función que estaba curva la linealiza poniendo un plano tangente en el valor medio y entonces la función o esta traza que están viendo acá que es curva termina siendo esta línea que están viendo acá esto esto que están viendo acá es la función de falla linealizada igualada a 0 entonces es en la traza así que lo que estaríamos resolviendo no es la integración de todo lo que está en gris sino es la integración de esta línea para allá eso es lo que estaríamos calculando con Cornel linealizando entonces nuestro problema nuestra función de falla transformándolo en un plano ¿se entiende esto? ¿hay alguien esto que estoy diciendo le parece que pueda tener algún conflicto? ¿ven algo extraño acá? no es exacto hay muchos valores que dejas afuera eso está perfecto no es exacto eso un punto en contra de Cornel a pesar de que la cuenta es muy fácil se calcula el beta de Cornel el valor menso de desvío lo hacemos muy rápido entonces con muy poca plata tenemos un valor que puede ser una buena aproximación ahora ¿qué va a depender de esa aproximación? va a depender de esto ¿no? de la distancia de la curva colorada respecto del azul ahora voy a seguir avanzando quédense con esta idea de qué tanto me están mintiendo o me están mostrando esto muy ideal en este dibujo pero eso andó muy bien pero en los años apareció Liv vencendo como se pronuncia que nunca supe y hizo lo siguiente dijo voy a ver qué pasa si cambio la función de falla entonces el mismo problema físico con la misma función de falla con la misma función de falla no la misma superficie de falla diferentes expresiones matemáticas que definen la misma falla a ver qué pasa entonces la primera es la que hicimos nosotros nuestro G1 resistencia menos solicitación esta es la más fácil hizo las cuentas y llegó a esto que como vimos hoy era la solución exacta y después planteó lo mismo pero dijo voy a usar otra función de falla voy a usar esta esta función de falla y esta las dos tienen el mismo dominio cuando acá falla acá también así que es el mismo problema físico bueno resolvió como vimos ahí sacó las derivadas simplemente para calcular ahí los valores medios y los desvíos y llegó a esta otra expresión que está acá bastante distinta es decir lo que se ve que el beta 1 y el beta 2 son distintos y ahí ahí me gustó ahí me gustó porque es el mismo problema físico es el mismo problema físico pero según como se me ocurre a mí tomar la función de falla me da cosas distintas entonces la gran crítica pregunta del final siempre que nadie me la responde la gran crítica del cornel es que el resultado no es invariante en función de la función de falla que se elija valga la redundancia ¿qué quiere decir eso? según la función de falla que yo elijo a pesar de que represente el mismo problema físico me da beta distinta no es invariante y eso no está muy bueno porque si es el mismo problema físico porque según la función de falla que se lo ocurre a cada uno de sus compañeros tiene un resultado distinto entonces el beta que es una digamos es una definición o es un sinónimo si quieren de la probabilidad de falla de un problema cambie según como ya me hicimos ocurrir a definir la función de falla no es bueno ¿sí? esa es la gran crítica a corneli es un método aproximado vale vale repetirlo y aclararlo pero además es un método aproximado el beta no es invariante respecto a la función de falla que yo elijo para graficar eso esta es la primera función de falla estos dibujitos bonitos los hice con madcap le dije al madcap esto lo pueden tipear y van a tener los mismos gráficos resistencia menos solicitación si la resistencia mayor que cero si no pone cero es decir planché lo que era este plano en teoría sigue para abajo bueno lo dije muy feo pero sigue para abajo este plano lo planché y cuando se llega a la traza le digo que valga cero así queda bien marcada la zona o el dominio de falla y este otro lo mismo utilicé esta de acá o transformada así como logaritmo de adistencia menos logaritmo de solicitación escribí la función de falla y vean que tanto esta como esta de acá tiene exactamente la misma traza y ambas definen exactamente el mismo dominio de falla así que las dos funciones son perfectamente válidas las dos funciones se vuelven negativas cuando estoy en la zona de falla y las dos funciones representan perfectamente mi problema ahora que hace Cornell Cornell separan los valores medios imaginemos que son estas líneas este es el valor medio de uno este es el otro y este punto de acá representa el valor medio del primer caso este otro representa el valor medio del mismo problema en este otro caso de acá y en torno al valor medio linealiza el problema le pone el plano tangente en ese punto cuando pone el plano tangente en este punto en un problema lineal bueno no pasa nada porque la traza coincide estoy poniendo un plano sobre otro la línea colorada la línea azul coinciden perfectamente entonces en este caso que voy a obtener la solución exacta voy a estar integrando exactamente lo que necesito porque la curva azul y la curva colorada me coinciden pero en este caso de acá no en este caso de acá cuando pongo el plano tangente en este punto en esta superficie que es toda curva la quiero linealizar a intentar linealizarla estoy haciendo un día bárbaro y esto está yendo acá entonces lo que está resolviendo no es integrando lo que tenía que integrar estoy integrando otra cosa mayor ¿sí? entonces ¿cuál es el problema en Cornell? es que eligió el valor medio como un punto donde se idealiza entonces si el mismo problema físico tiene un valor medio que está por acá eso que acá estemos mostrando como grave sería mucho más grave porque estaría en un día mayor y si está por acá abajo y sería menos grave porque cuando linealizo voy a estar más cerca de acá entonces no solo depende de la función de falla sino depende de todos los valores medios porque ante la misma función de falla esta cruza curva que tengo acá según cuál sea el valor medio voy a obtener mejor o peor aproximación está muy complicada la casa hoy disculpen la naturaleza me domina entonces eso mismo se lo voy a mostrar acá si pongo el plano tangente en este punto es una cosa si pongo el plano tangente en este otro punto es otra cosa totalmente distinta si y si pongo el plano tangente en este punto de acá es algo mucho mejor si por lo tanto no solo depende de la función de falla que yo elija sino también depende de cuáles son los valores medios y eso no les quiero a ver me quiero llenar de ecuaciones pero lo pueden ver acá también según el valor medio que yo elija acá voy a estar más o menos parecido a esto si los valores medios son cero van a tener que no ser algún caso particular alguna vez hice la cuenta y elegí valores como poner valores medios igual a cero entonces lo que obtienen acá van a ver que es lo mismo que obtienen acá que sería un caso particular que uno esté parado en una traza de esta que esté parado donde la resistencia sea el valor medio de la resistencia es igual al valor medio de la solicitación a ver si lo podemos ver tranquilamente si el valor medio de la resistencia es igual a la solicitación esto da beta igual a cero y si el valor medio de la resistencia de la solicitación son iguales este logaritmo da cero entonces en el caso particular de estar parado justo en esta curva da lo mismo pero si me voy de eso no va a dar lo mismo ¿de acuerdo? bueno eso es lo que quería decir acá va a depender de la forma de la función de falla y va a depender de el valor medio que tomen las variables regulatorias por lo tanto la gran crítica que se le puede hacer a Cornell es que haber tomado los valores medios como el punto donde va a linealizar la función de falla que como vimos no es única para cada problema cada problema físico se puede representar con muchas funciones de falla ahí es donde estamos haciendo la valor ¿bien? pero no deja de ser algo bastante fácil de hacer vean acá la representación pero en 3D la unia esta verde es nuestra función de falla acá está graficado como líneas como curvas de nivel la función de densidad conjunta el punto en el medio es el valor medio el valor medio acá en la función de falla el plano azul es el plano que se pega tangente en el punto o en valores medios y es el que está iniciando el problema lo que tendría que calcular es la integración de esta función de densidad conjunta en este dominio acá lo estamos viendo desde arriba y lo que estoy calculando en realidad es la traza esta formada por el plano azul por haber idealizado el problema como les dije según donde está este punto o estoy más cerca o estoy más lejos y esta aproximación puede ser así de buena como está esta que no está nada mal así de mala o todavía puede ser mejor si pasa por acá ¿si? todo eso va a depender de la forma de la función de falla y donde están ubicados los valores medios ¿se entendió? con eso ya tenemos uno de los grandes métodos que vamos a ver en el curso para calcular esa integración el segundo método es el método de dos pasos perlín y hoy viene a solucionar estas inconsistencias o estos problemas que tenía con él entonces lo que dice es no hagamos lo que hace Cornet de pararnos a hacer desarrollo de teclos de primer orden en el valor medio sino que elijamos algo un punto dentro de la traza de la función de falla y dentro de esos puntos elige el punto más probable de falla ¿qué es esto que estoy diciendo? a ver vamos a avanzar un poco vamos a plantear nuestro problema con variables normales no correlacionadas la función de falla por ahora puede ser cualquier cosa lo primero que vamos a hacer es llevar nuestro problema con variables normales a un espacio de normales normalizadas si llevo cada una de las variables a una nueva variable z normal normalizada cuando tengo una función de falla g de x también la puedo llevar a un espacio de g de z así que cuando transformo mi problema en términos de x también lo puedo transformar en términos de z la transformación es muy fácil porque esta transformación lineal va a sacar el valor medio y por el desvío z igual a x o x igual a z es muy fácil de sacar así que mi función de falla la puedo escribir en términos de z o en términos de x y tengo entonces mi problema transformado a variables aleatorias normales normalizadas y recuerden que variables normales normalizadas el valor medio igual a 0 desvío igual a 1 bueno en ese entorno entonces todas mis variables x las llevo a espacios de z ahora vamos a trabajar en el espacio de las z variables aleatorias normales normalizadas vean que el valor medio está en 0 ahí el desvío es igual a 1 y en este espacio normales normalizadas vamos a definir beta como la distancia que hay desde el origen al punto más probable de falla o punto de diseño llamado z asterisco punto más probable de falla o punto de diseño lo vamos a llamar al punto dentro de la traza dentro de esta traza que esté más cercano al origen porque es esto bueno estas curvas que están acá se tienen que imaginar que en realidad es una campana así es una campana de valores cuanto más nos alejamos de estos círculos concéntricos más chiquita es la probabilidad cuanto más cerca estemos del origen más alta es la probabilidad entonces de todos los puntos que están en la traza en todos los puntos donde g de z vale cero si elijo el que está más cercano al origen estoy eligiendo el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia entonces el beta de Hassoferlin se calcula como la distancia entre el punto más cercano de la superficie de falla al origen esto es la mínima distancia distancia planteada así como norma de este vector z posición donde tengo que estar sí o sí parado en donde acá en la traza en la superficie en la curva perdón en la curva de falla y después la probabilidad de falla se vuelve a calcular como antes como phi de menos beta entonces para graficar el método uno parte de un programa original con variables aleatorias x x1 x2 y tiene que resolver esta integración este problema lo primero que hacemos en términos de variables de atribas normales x es llevarlo a un espacio de normal normalizado nos va a cambiar nuestra forma de la superficie de falla no importa pero volvemos a integrar ahora las funciones de densidad de estas normales normalizadas dentro del dominio de falla transformado y hasta acá no hicimos ninguna aproximación ni nada calcular la probabilidad en este dominio es lo mismo que calcular la probabilidad en este dominio o en este espacio por dicho no dominio ahora para calcular la probabilidad en este espacio lo que si vamos a hacer es encontrar el punto más cercano de la traza de todos estos puntos negros encontrados más cercanos y ahí vamos a linealizar el problema y calcular la probabilidad de falla como la probabilidad de que las variables se encuentren dentro de esta línea que está de la línea punteada para atrás en ese dominio de falla no vamos a resolver el problema de forma exacta sino que acá lo vamos a resolver en forma aproximada linealizando el problema en el punto más probable de falla bien bueno cuando cuando yo veía todo esto y este cambio lo compro paso de este sistema a este sistema lo único que hice es lo que antes llamaba x bueno ahora pongo z es igual a x menos mu sobre sigma no hice más que una transformación lineal así que transforme linealmente el problema resolver acá es exactamente lo mismo cuando vengo acá y digo que beta es una distancia al punto más este al punto más cercano de la traza de la superficie de falla bueno es una buena es una buena definición pensando que cornelo hacia los valores medios parece bueno pero después que la probabilidad de falla es el phi de menos beta esto ya no me pareció tan inmediato si es inmediato porque como venimos hablando que es la definición de beta pero imaginen que tenemos un problema n dimensional que de un montón de variables aleatorias y lo termino calculando como la normal normalizada de una distancia a una curva acá hay un salto a la creencia un salto de fe como dicen vamos a ver un poquito de este paso que es una normal divariada de dos variables es esta expresión gigante de acá lo vamos a hacer con dos variables aleatorias pero esto vale para él como es una normal normalizada divariada bueno donde vale valor medio vale cero así que todas estas cosas achican mucho vamos a considerar que no hay correlación así que todos estos términos aparecen y después vamos a considerar que estos desvíos son iguales a uno así que la expresión se vuelve mucho más simple es esta de acá y es este fantasmita o este esta sabanita que aparece acá completamente regular ¿si? entonces lo que queremos ver es cómo integrar lo que está de la línea punteada para atrás entonces yo les cuento siempre mi experiencia como no creía mucho en esto digo ¿y cómo demuestro esto? esto está bien se me ocurrió bueno intentar resolver esto matemáticamente entonces ¿qué tenía que hacer? bueno tengo un espacio de normales normalizadas tengo una línea recta que es una función lineal y tengo que integrar de ahí para atrás entonces lo primero que traté de hacer es escribir la función de esta línea recta que está torcida y ahí me empecé a dar cuenta de algo que estoy en un espacio regular así que escribir la ecuación o integrar de acá para atrás es lo mismo que cierro el torso sin la cabeza giro e integro de acá para allá total mientras si esto lo giro así como sentido horario integrar esto que estoy pintando o integrar de acá para acá es lo mismo es una superficie de revolución no tiene problema ¿y cómo integro esto? ¿se acuerdan cómo se hacía la función marginal? cuando integro esto cada vez que me estoy moviendo así en esta dirección estoy concentrando todo lo que está en una variable en esta línea estoy integrando la variable de punta a punta y después estoy integrando la variable de acá para allá así que integrar esto que estoy marcando acá es simplemente integrar la función la normal en este punto de acá recuerden que cuando integran eso lo que obtienen que es y lo que está de acá para allá pero cuando son normales si lo hacen con el menos adelante lo que integran es así que lo que les quiero decir es si bien esto es un problema yo acá se lo muestro en dos dimensiones pero puede ser de n dimensiones la integración de lo que está de la línea vamos a hacer un rato esto la integración de lo que está de la línea punteada para atrás es simplemente evaluar la normal normalizada en esta distancia ese es este paso de acá lo que está integrando es exactamente lo que está de esta línea colorada para atrás y lo que tendremos que integrar no es lo que está de esta línea colorada para atrás sino lo que está de esta línea negra para atrás esa es nuestra aproximación en lo que estamos haciendo pero van a ver que es bastante buena es mejor que la de Cornell en el sentido de no tiene problema de depender del valor medio y se pega lo mejor posible a la traza de la punción de falla entonces para resumir un poco el tema el índice de seguridad beta en el método de Hassel-Farlene beta se define como la distancia desde el origen al punto más cercano de la superficie de falla o de la traza de la función de falla este punto que es el más cercano a este punto se lo conoce como punto más probable de falla o punto de diseño vamos a diseñar pensando que estamos parados ahí o vamos a diseñar pensando que de todos los puntos posibles de este dominio de falla este es el punto más probable bueno para resolver este problema a diferencia de Cornell que era muy fácil porque él conocía colores en los valores medios entonces podían idealizar fácilmente la función de los valores medios acá tenemos que analizar la función en un punto desconocido en principio a priori no sabemos cuál es este punto tenemos que encontrar el mínimo la mínima distancia de la superficie de falla al origen con la condición de estar parado en esta curva donde g de z vale cero este es un problema matemático más complicado vamos a ver hasta dónde llego plantearlo hoy pero para resolver el matemático no es tan difícil cómo sería un código para resolver esto en el matemático este es nuestro esquema de análisis cualquier punto que tengamos parado cualquier punto de este espacio z se acuerdan que se puede escribir como un vector posición cualquier punto z no puedo tener función de x haciendo esta transformación lineal cualquier distancia cualquier distancia a cualquier punto la puedo escribir así haciendo esto es vectorial z por z z cuadrada raíz cuadrada esto es se acuerdan de este producto escalar es x x es x al cuadrado más x al cuadrado más z al cuadrado en el caso de los tres variables raíz cuadrada bueno eso es como por Pitágoras en el módulo de un vector posición cualquiera z y le tengo que decir al Macca entonces que con la condición de que g de x valga 0 es decir de que esté parado en esta curva minimice minimice el valor de beta así que encuentre la menor distancia de los puntos parándose sobre los puntos de la traza con este simple código minimiza esta función de acá el Macca me dice cuáles son las coordenadas del punto más probable de falla lo único que me está faltando acá es poner el g cuánto vale el g faltaría acá en esta expresión definir afuera que g de x pero si uno define afuera que es el g de x y define afuera los valores medios con este pequeño código saca cuánto vale el beta de x y tendría la probabilidad de falla como de esta superficie de acá trazar esta línea repa esta de acá dije y de ahí para atrás integrar ese dominio si vamos a ver esto este mismo ejemplo pero con algún número ejemplo determinar la probabilidad de falla de una viga de acero sometida a flexión simple si ya cursaron estabilidad 2 saben que la tensión en el sistema de flexión simple se puede escribir como m sobre w si el módulo resistente el momento con esta expresión de acá se calcula la tensión en cualquier fibra una sección una sección que se mantiene plana pueden calcular ahí la tensión en el extremo si este es el módulo resistente superior si si yo digo que este es el sigma resistente menos sigma solicitante y el sigma solicitante es igual a m sobre w también puedo escribir esta función de falla como sigma por w menos m esta forma de escribirlo tiene acá la solicitación y acá y acá los parámetros de resistencia de la sección entonces esto no es más que escribir en términos conceptuales resistencia menos solicitación esa ecuación de falla de este sistema de flexión simple de una viga de acero es esta ecuación de falla que está acá vean como la ecuación de falla tiene la información del problema físico bueno y ahora me dan los parámetros tengo tres variables sedatorias la tensión de fluencia la tensión resistente de la cero el módulo resistente de la sección y el momento solicitante tengo tres variables de cada variable me dan su valor medio y su coeficiente de variación entonces tengo las tres variables sedatorias definidas este es el algoritmo que tenía antes esta es la función de falla y se me acabó bueno y acá tenías que escribir un vector de valores medios y una función de falla que la puedo escribir vectorialmente después lo vamos a hacer o la puedo escribir así como está acá con variables o si la escribo vectorialmente voy a definir esto como x1 esto como x2 esto como x3 así que mi g de x para trabajar con el manual que estamos trabajando sería x1 por x2 menos x3 esta es mi función de falla si escribo esto en madcard escribo esto en madcard y escribir también los sigmas y los desvíos en madcard esta operación ya me la se va a hacer tengo que escribir los desvíos en madcard pero tengo función de corriente de variación o escribo el vector de corriente de variación escribo mu for 0,125 0,05 0,02 si ustedes escriban así en madcard este vector y este vector cuando le dicen hace esta cuenta sabe que x es un vector que le tienen que sacar el vector de valores medios y le tienen que dividir por cada uno de los valores del vector de los víos así que esto ya lo puede hacer esto ya lo puede hacer siempre se tiene que poner un valor semilla para arrancar la resolución del unidad que tenemos acá y entonces le ponen la condición de que g de x tiene que valer 0 así como está lo escriben minimizar beta y le van a estos valores estos valores son los valores correspondientes al punto más probable de falla en nuestro espacio de normales normalizadas bueno acá está en el espacio de x perdón bueno este sería mi x asterisco ahí tendría mi beta y este punto más probable de falla tiene estos valores ahora algunos análisis sobre esto dijimos que esto y esto representan la resistencia de la pieza y este es el momento solicitante vean como dio el punto más probable de falla la tensión de influencia tiene un valor medio de 2,8 falló o las cosas el punto más probable de falla cuando la resistencia tiene un valor medio menor el módulo resistente 820 cuando el punto más probable falla es con un valor menor que valor medio y por otro lado el momento solicitante 1200 y este es un valor mayor ¿qué quiere decir esto? si uno tiene trazado acá una curva de solicitaciones acá tengo trazado una curva de resistencias acá tengo valor medio de cada una de ellas bueno ¿dónde van a fallar las cosas? y van a fallar por acá ahí es donde tengo la mayor probabilidad de que las cosas fallen y cuando las cosas fallan las solicitaciones tienen valores mayores que el valor medio que es lo que está pasando acá estoy marcando mal pero estoy diciendo bien las solicitaciones tienen valores mayores que los valores medios y la resistencia en los puntos más probable de falla tienen valores menores que los valores medios general en esta zona donde las resistencias tienen valores menores que los valores medios y las solicitaciones tienen valores mayores que los valores medios es donde se produce la falla y eso es lo que está dando el algoritmo este bien bueno entonces tengo una pantalla en blanco acá porque alguna que otra vez he cortado la clase por acá pero voy a seguir un poco más queríamos calcular la probabilidad de falla vimos que teníamos que calcular la integración de la función de densidad conjunta en el dominio de falla vimos que hay varios métodos para hacerlo integración numérica la integración simbólica la analítica método de simulación y los métodos de transformación el método de transformación que vimos empezamos con cornell y ahora seguimos con caso ferlín en ambos casos partimos de variables aleatorias normales ahora lo que les voy a mostrar es que pasa si las variables aleatorias con las que estamos trabajando no son normales si entonces se acuerda que vimos un gráfico que empezamos con variables x y las llevamos a un z bueno lo que vamos a ver ahora es como hacer este pasaje ese pasaje se llama transformación de Rosenblatt y básicamente tenemos como origen un vector de variables aleatorias x con funciones de distribución conocidas y lo que queremos es transformarnos en un vector de variables aleatorias z con variables aleatorias normales no correlacionadas eso es lo que queremos hacer entonces no sé bien cuál es mi función de densidad conjunta de las z pero como son variables aleatorias variables aleatorias normales normalizadas bueno se va a escribir así normales normalizadas de z y como no están correlacionadas es simplemente una productoria esto lo podéis sacar es una productoria de normales aleatorias correlacionadas esto es lo que estoy planteando estoy exigiendo que mi función de densidad conjunta sea esto un conjunto de una productoria de variables normales no correlacionadas porque se está multiplicando entre sí bueno ¿cómo hacemos esto? Rosa me propone lo siguiente y esto ya lo hemos visto escribir la función de densidad conjunta como la función de densidad de la variable x por la condicional de x2 dado x1 por la condicional de x3 dado x1 x2 por la condicional de xn dado x1 a n la zona esto ya lo usamos antes y vamos a plantear lo mismo entonces como lo que tenemos que llegar es a esta forma a una productoria de variables y cada una de estas son independientes lo que propone es llamar a cada una de estas z1 bueno fz1 fz2 hasta fzn entonces eso lo acabo de decir y me arranché demasiado y lo que tenés que viendo acá llamar a esto phi de z1 llamar a esto phi de z2 llamar así a esto phi de zn con lo cual puedo despejar cuánto van los z1 los zn haciéndole cosas la inversa a la normal aplicada en estas funciones no me voy a arrachar tanto entonces lo que tengo que hacer es igualar cada normal de cada variable con un conjunto o con un término de esto si las variables son independientes entre sí esto es muy fácil porque vemos que la condición al de x2 a x1 vale x2 si son independientes no importa lo que pasa con x1 entonces es como repetir esta misma operación muchas veces si no son independientes entonces hay que trabajar con la función de densidad conjunta de cada una de esas variables y conceptualmente lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos cuando trabajamos en simulación con la transformación de una variable aleatoria a una uniforme o de una uniforme a una variable aleatoria es dado que tengo una función de distribución de una variable como estas funciones son bastante buenitas y empiezan siempre en cero también siempre en uno son siempre crecientes puedo hacer acá en espejo poner una normal normalizada y para cada valor que tengo de un x venir acá y encontrar un valor de z acá debería decir z y no u estos son z y eso que estoy haciendo ahí de vengo voy para allá y vuelvo es esto que está acá así que conceptualmente es muy parecido a lo que hicimos en simulación acá teníamos una uniforme así sacamos ese uniforme y en vez de poner un uniforme ponemos una normal y entonces cualquier cualquier función de distribución que tengamos con una variable aleatoria x cualquiera la podemos transformar como tengo esta correlación directa en uno a uno la podemos transformar en la nueva variable aleatoria z con la función de distribución bueno de una normal si veamos algunos ejemplos muy simples la aplicación de la transformación de Rosenberg a una log normal si x es log normal ahora la quiero transformar de log normal la quiero transformar de normal si que tengo que hacer bueno f de x tiene esta forma de acá mi nueva variable aleatoria z que es es la inversa de la normal aplicada en f de x ahora recuerden que si tengo una variable aleatoria normal la puedo escribir bueno así como hasta acá logaritmo de x menos lambda sobre si entonces tengo que hacer la inversa de la normal aplicada en la normal sobre este valor bueno sobre este argumento que me va a dar este argumento de acá así que en este caso es así de fácil transformar las x en una variable aleatoria z x no normal en una z normal es hacer esto logaritmo de x menos lambda sobre si y transformo una variable en otra z tiene una distribución normal la llevo al espacio de esa manera y trabajo de esa manera con variables normalizadas si es de máximo tipo 1 acá ya la veo difícil si es de máximo tipo 1 la expresión es esta la exponencial de la menos la exponencial de alfa a la u menos x a la x menos u que tengo que hacer y por definición tengo que hacer la inversa de la normal aplicada a esto que es y bueno matemáticamente es esto la inversa de la normal aplicada en esta expresión de acá obviamente esto no es tan fácil para hacerlo a mano pero si lo pueden hacer con marca con excel que tiene la función inversa de normal bueno simplemente hacen la transformación aplicando la inversa de la normal a esta expresión de acá y con eso obtienen como cada x se transforma en cada z tiene máximo tipo 2 y bueno estoy en la misma situación tengo una expresión muy fea llevarla es hacer la inversa a la normal en esa expresión fea así que cualquier caso que tengan en general se va a expresar así se va a expresar como está acá la inversa de la normal aplicada en la función de distribución de texto solo en el caso de normales o los normales tiene una salida fácil cualquier otro caso no lo va a tener se va a tener expresión detectiva bueno qué pasa entonces si están correlacionadas perdón si si las funciones tienen si las variables de la 3 tienen funciones distintas a las normales el mismo problema la vez pasada exactamente los mismos datos y la misma función de falla pero ahora en vez de ser normales son log normal tipo 1 que tengo que cambiar la resolución de este problema respecto a lo que vimos en el caso anterior bueno en el caso anterior yo decía z es igual a x menos mu sobre sigma así empezaba transformando de esta manera el problema bueno ahora este paso tiene que cambiar esto ya no vale más tengo que transformar estas variables aleatorias así que tengo que cambiar la definición de z y lo tengo que cambiar como lo vimos recién en vez de poner z en vez de poner x menos mu sobre sigma acá voy a tener que poner logaritmo logaritmo de x menos lambda sobre sigma cada término de estos va a tener una función distinta esto de lambda x1 lambda 1 c1 este de acá va a ser logaritmo de x2 lambda 2 c2 y este de acá es de máximo tipo 1 entonces es la normal normalizada evaluada en e a la menos e a la menos alfa x ¿sí? ¿sí? este es el paso que cambia de cómo transforma las x en la z este paso es igual esto es igual esto es igual esto es igual esto es igual ¿sí? lo que cambia es el primer paso de cómo transformo x en z después el algoritmo es el mismo lo que escribí no lo que escribí y vean entonces un algoritmo y el otro este es el caso de variables normales este es el caso de variables que no sean normales y vean que cuando sacan los resultados los resultados son distintos ¿sí? no es lo mismo de que sean todas variables normales de que sean variables normales tipo 1 lo que nos pasaba antes era más o menos parecido en términos de que que las en términos de los valores medios pero los números que están dando son distintos porque no es lo mismo tener variables normales que entre el tipo de distribución ¿de acuerdo? vamos a ver ahora la transformación de Rosenblatt pero aplicada a dos variables que estén correlacionadas entre sí una variable normal y la otra de lo normal y están correlacionadas entre sí con un factor de 06 ¿qué tenía que hacer? ¿qué tenía que hacer? a ver tenía que al valor de x1 hacerle la inversa a la normal aplicada en su función de distribución esa es muy fácil es esta de acá con eso transformo x1 en z1 voy a transformar x2 en z2 no es tan fácil porque ahí tengo que trabajar con la función condicional de x2 dado x1 ¿y cuánto vale la función condicional de x2 dado x1 para relacionar una normal con una log normal? yo no lo sé pero acá lo escribí no sé dónde lo saqué pero lo escribí esta es la función condicional de x2 de x1 siendo log normal con normal tiene esta expresión de acá hay un factor r que está definido de esta manera de acá y siempre que pasa algo así alguien que sabe mucho dice bueno tengo que aplicar la inversa a la normal en esto y si lo empiezan a mirar dice esto se parece mucho a la normal entonces vean que la forma de esta expresión es igual a una normal si llaman a todo lo que está acá desvío estándar y si llaman a todo lo que está por acá valor medio ¿si? entonces alguien se dio cuenta de eso y dicen que esto directamente se puede escribir como la normal con estos parámetros si hago la inversa de esto directamente me quedo con esto que está acá así que z2 lo escribo así y ahí tengo transformado z1 y z2 si transformo las variables z1 y z2 también podría transformar la ecuación de falla imaginemos que la ecuación de falla en este caso era esta expresión x2 sobre x1 menos 1 bueno donde tengo x2 tengo que poner z1 y z2 bueno de esta expresión de acá tengo que despejar x2 miren que está x1 acá también de esta expresión de acá despejo x1 y de esta expresión de acá despejo x1 en función de x2 bueno si hago eso esa operación me da esta cosa de acá imagínense que alguien se hace tomó el trabajo de esas dos expresiones despejar z1 y z2 queda esto que está acá y viene la gran conclusión se observa que a pesar de que la ecuación de falla en el espacio de variables originales era lineal se vuelve no lineal en el espacio de variables estándar normalizadas esto es mi problema original mi función podría ser x1 menos x2 o como vimos acá x2 sobre x1 menos 1 pero cuando transformo mi problema a las variables x y las transformo en z lo que antes era lineal acá puede ser cualquier otra cosa entonces cuando llevo mi problema de las variables x la llevo al espacio de la z donde acá de lineal acá puede ser cualquier cosa entonces tengan cuidado que para que el resultado sea exacto que tiene que pasar para que el resultado sea exacto la función de falla tiene que ser lineal en el espacio de las z en este espacio de las z la función tiene que ser lineal si es lineal en el espacio de las x poco me importa porque yo voy a estar integrando y haciendo todo en el espacio de las z en este espacio de las z tengo que tener una función de falla lineal si quiero que lo que yo esté integrando aproximadamente sea exactamente lo que tengo que integrar yo no creo como lo dije pero está bien si y un último paso más en los últimos 10 minutos que quedan un método para descorrelacionar variables aleatorias normales esto lo vimos ya en simulación tengo un con pero al revés antes tenía variables correlacionadas y yo las descorrelacionaba ahora quiero tener variables correlacionadas y las quiero llevar a un espacio que estén descorrelacionados entonces mi problema es tener un vector de variables aleatorias x normales correlacionadas entre sí para tener la información tengo que tener el vector de valores medios y tengo que tener la matriz de covarianza la matriz de covarianza ya habíamos visto que está formado en las diagonales por los desvíos estándares al cuadrado y en cada una de las coordenadas por el cociente de correlación multiplicado por el cruce de los desvíos lo que yo quiero hacer es transformar mi variable x si quieren en z en vez de y que sean normales no correlacionadas entre sí entonces lo que se propone es hacer una transformación lineal a nuestras variables hacer una transformación y llevarlas a un nuevo espacio y que en ese nuevo espacio la matriz de covarianza sea una matriz diagonal eso significa que las variables no están correlacionadas entre sí esto lo vimos antes es el mismo planteo y es igual a la matriz de transformación por x los valores medios de y los puedo calcular fácilmente haciendo los valores medios de x con la matriz de transformación la matriz de covarianza de y la puedo armar analíticamente de la siguiente manera y me termina quedando que es la matriz de covarianza de x por la transformación por la matriz de transformación esto quiero por objetivo de que sea una matriz diagonal que estos sean todos ceros y todos ceros entonces la solución de este problema es un problema de autovalores generalizados es encontrar cuáles son estos de acá pasan a ser los autovalores y la matriz de transformación está formada por los autovectores con la matriz de autovectores entonces formo la matriz de transformación y y con la matriz y con los autovectores formo la diagonal o lo que sean los desvíos estándares de las variables entonces si lo quiero hacer por ejemplo en MACCAT directamente la matriz de transformación tiene que inscribir autovectores de esta función de acá de la matriz y ya la arma y los autovalores directamente hacen autovalores de esta función range invals de C y los saca si hacen la raíz cuadrada obtienen los desvíos así que y si hacen la matriz de transformación por los valores medios de X obtienen los desvíos de los valores medios de Y así que acá ya tienen cuánto valen los valores medios y cuánto valen los desvíos de las variables descorrelacionadas y bueno como saben que son normales ya tienen absolutamente toda la información saben sus valores medios de desvíos y su matriz y sus funciones de distribución veámoslo con un pequeño ejemplo tenemos un elemento exterior con la siguiente ecuación de fallo resistencia menos y acá tienen X1 X2 X3 como solicitaciones la resistencia en este caso particular vamos a pensar que es una constante no es una variable aleatoria y X1 X2 X3 son variables aleatorias normales y están correlaciones entre sí entonces me dan los valores medios me dan los desvíos y me dan los coeficientes de correlación hay una correlación entre 1 y 2 entre 1 y 3 y entre 2 y 3 hay 3 variables que dan correlación entre sí bueno ¿cómo resuelvo este problema? primero armo la matriz de covarianza ¿cómo armamos la matriz de covarianza? directamente recuerden que acá van los desvíos al cuadrado y acá van los sigma IJ por Rho IJ bueno con esta cuenta de acá así como está planteado les va a quedar en cada una de estas expresiones los sigmas multiplicados por los los coeficientes de correlación así que ahí tiene construida la matriz de covarianza de X todo esto es información del problema ¿sí? valores medios y coeficientes de correlación ahora sí quiero pasar mis variables X a mis variables Z ¿cómo hago la transformación? directamente le digo calculame los autovectores de la matriz C y ya con eso me arma automáticamente la matriz de transformación ¿cómo hago para saber los desvíos estándares? bueno calculo los autovalores y le saco la raíz cuadrada le saco la raíz cuadrada y saco los autovalores ¿cómo calculo los valores medios? ya tengo la matriz de transformación la multiplico por los valores medios de X y obtengo los valores medios de Y y ya está tengo entonces un conjunto de variables aleatorias Y donde están descorrelacionadas y conozco sus valores medios y conozco sus desvíos así que de un espacio si quieren cosas así de variables que estaban correlacionadas entre sí llevé a un espacio de variables aleatorias descorrelacionadas lo que sí vean que en este espacio que están descorrelacionadas sus valores medios y sus desvíos no son no están normal normalizadas así que me falta hacer todavía la operación de normalizarlas pero sí ya las tengo descorrelacionadas así que las puedo normalizar sin problema ¿cómo sería eso? ¿cómo transformo ahora? bueno mi famoso algoritmo de cómo vivíamos trabajando de acá para acá sigue siendo todo exactamente igual lo único que cambia es el primer paso de cómo de cómo transformo mis X en Z ¿cómo lo hago? si aplico T a X las transformo pero para las transformo las descorrelaciono pero para normalizarlas le tengo que sacar los valores medios y dividir por los desvíos entonces los desvíos directamente por los desvíos multiplicando por esta otra matriz que es la matriz de las inversas de los desvíos entonces en este paso de acá estoy haciendo las dos cosas estoy descorrelacionando y después normalizando todo en este paso de acá descorrelaciono haciendo esta transformación y normalizo haciendo mu sobre sigma escrito de esta manera rara pero escrito así vectorialmente matricialmente ¿si? este es el resultado en este caso de acá con estos valores me da 1.84 y si las variables no están correlacionadas sería simplemente si no están correlacionadas si es una función lineal haría directamente cornel entonces hago cornel y me da este valor de acá de 1.84 a 2.5 hay una diferencia muy pero muy grande en las seguridades ¿si? los valores que yo obtuvo de los valores de x el punto más probable de falla en un caso y en otro son muy distintos simplemente por haber considerado la correlación entre las variables aleatorias x que tengo como dato ¿ok? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? entonces mínimo repaso todo lo que queremos toda nuestra gran parte del curso es este mamarracho vamos a dejarlo acá toda nuestra parte del curso es calcular la probabilidad de falla ¿cómo hacemos con integración en el dominio de falla de la función de sea conjunta? vimos varios métodos el que estamos aprendiendo como nuevo en el curso es el método de transformación de nuestro problema original en términos de x lo llevamos a un espacio que está normal normalizado en términos de z y una vez que lo tenemos normal normalizado ya sea con la transformación de rossel o con esta transformación matricial que vimos en este último caso en ese caso calculamos la probabilidad de falla linealizando el problema calculando la menor distancia desde el origen a la superficie de falla y calculando la probabilidad de falla como phi de menos reta eso es la síntesis de todo lo que lo que vimos hoy en esta imagen de todos los pasos transformación de rossel y aproximación lineal para que alguna probabilidad de falla de esa integración de esta integración n dimensional de la función de sea conjunta en el dominio de falla ¿paramos acá? ¿se entendió? ¿alguna duda? ¿está claro lo que estamos haciendo? hay que hacer unos cuantos ejercicios para entrar en confianza con estos pasos matemáticamente es no más que esto calcular esta integración de forma aproximada transformando nuestro problema en un problema en un espacio regular linealizando la superficie de falla eso es lo que estamos haciendo bueno la semana que viene seguimos no sé si hay gente de la práctica conectada y despierta de esta altura estamos conectados ahora si despiertos o no no estoy tan segura bueno no sé quién sigue sigo yo ¿seguís vos? bueno hacemos 10 minutos ¿te parece? dale perfecto 10 minutos y 10 estamos de vuelta gente si no hay dudas hacemos un descanso de 10 minutos y después vuelve Lú para hacer algún ejercicio ¿estamos? ¿listo entonces? listo listo bueno dejo el grabar y nos vemos en 10 ya estamos de regreso los pocos valientes que quedaron en día hasta ahora aquí estamos buenísimo bueno la idea de la clase de hoy es presentarles el trabajo práctico final de la materia que involucra la mayor parte de los temas que que se ven muchos todavía no los vieron porque son específicos de esta materia vienen después de la primera parcela así que algunas cosas ya las vieron algunas no pero la idea es ir comentándoles el enunciado todavía no lo van a encontrar en el campus porque estamos modificando algunos valores cuando terminemos de ajustar los números subiremos el enunciado pero por ahora podemos o sea lo que hay que resolver es esto estamos ajustando los números para que no tengan problemas numéricos en la resolución y los resultados tengan sentido digamos o no lo tengan no lo sé veremos a qué llegamos al final pero bueno lo que tenemos que calcular es la confiabilidad de una presa esta es la presa que les estoy mostrando acá todos ven mi pantalla eso me dice que sí así que supongo perfecto bueno entonces nos dicen que se conoce que la cota máxima diaria del embalse que sería este valor h que tenemos acá la cota de agua máxima diaria en el embalse tiene una distribución normal con un valor medio de 25 y un coeficiente de variación de 10% esto es un dato después me dicen que el ancho de coronamiento es 3 metros el ancho de coronamiento es la variable A es el ancho de la parte de arriba esto se suele usar por ejemplo para una pasarela peatonar para poder pasar de un lado a otro de la presa si fuera más ancho podría ser una calle o algo así este valor A es el ancho de coronamiento la pendiente de la cara inclinada es 0.75 que es este valor M o sea la pendiente es para cada metro de altura de presa en horizontal es 0.75 ojo cuando resuelvan esto con el mascar que si ponen M M se usa también para metros entonces si después calculan alguna cosa que tenga metros en alguna unidad y lo usan como unidad a los metros se va a confundir porque en vez de tomarles metros les toma 0.75 porque redefinieron la unidad entonces cuidado cuando van a tomar van a usar nombres para las variables que son variables que ya están incluidas en el mascar dentro de una unidad por ejemplo el metro entonces pueden ponerle en vez de M M.P y entonces es la pendiente de la presa que ponemos .P se los voy a modificar acá en la imagen de hecho así no tienen ese problema ya se los doy con otro nombre y no se equivocan y bien entonces me piden las verificaciones de diseño me dicen que verifiquemos a deslizamiento y a vuelco si estas son las dos posibilidades de falla que me dicen que verifiquen datos de las variables aleatorias que están acá en esta tablita estos datos de vuelta si quieren empezar están muy apurados por resolver el trabajo práctico pueden empezar con estos valores pero después se los vamos a modificar así que perdón no sé si todo el mundo sabe en qué consisten las verificaciones de diseño y al vuelco a ver si lo han visto en alguna materia pero que sí porque estabilidad uno que hay alguno acá alumno mío es por la activa de esta y deberían saber que es el deslizamiento de vuelco había olvidado que tienen un docente de estabilidad uno acá para confirmarlo pero por las dudas igual si lo tienen caro ya está yo simplemente porque no sabía si me parece igual una buena aclaración porque capaz alguno no lo vio o no se lo acuerda o justo no le tomaron ese tema y pasó esta habilidad uno deslizamiento se refiere a que la base de la presa se desliza respecto del terreno porque nosotros tenemos un empuje del agua que el empuje del agua como ya lo vieron en esta habilidad uno pero por las dudas no viene mal recordarlo tiene un empuje hidrostático en donde la base del triángulo esto sería con las flechitas para allá perdón que estoy dibujando con el mouse y me sale bastante feo pero estimo que de todas maneras se entiende entonces acá abajo tenemos que esto va a ser gamma por h y la altura esta era la altura h entonces el empuje del agua es el área de este triángulo de empuje que va a ser gamma por h por h dividido dos porque es un triángulo y no un rectángulo entonces este es el empuje es la fuerza que empuja fuerza de empuje y el rozamiento que tenemos acá abajo en el piso esto lo vieron también en física va a ser que esto no deslice entonces lo que tenemos que hacer es verificar en este caso claramente vamos a usar solamente el mu estático el otro ni siquiera lo damos como dato porque la idea es que no empiece a deslizar así que el mu dinámico acá no entra en juego tenemos el mu estático por el peso de la presa es la fuerza que sostiene digamos que sería acá puse desestabilizante y esta es la fuerza perdón es la fuerza esta sería la fuerza desestabilizante es el empuje del agua y la fuerza estabilizante es la fricción que tenemos acá abajo entonces es el peso de la presa por el coeficiente de rozamiento que los damos como dato esa sería la máxima capacidad que tiene digamos tomando el mu como el coeficiente de fricción por la acción normal la máxima fuerza de fricción que se puede dar el suelo se entiende ¿no? ¿Alguna duda? ¿Del problema físico digamos? Bueno adelante esta es la verificación digamos a deslizamiento y la verificación al vuelco es así estimo que la deberían saber mejor todavía si esta presa quisiera volcar alrededor de qué punto giraría suponiendo que el suelo no se rompa supongámosle que el suelo tiene resistencia para no romperse alrededor de qué punto giraría la presa sé que quedamos cortitos chicos pero entre el agua y la presa es el punto de abajo ¿en este punto? es a ver imaginemos ahí como como se vuelve si quiere girar de acá ¿cómo haría la presa? ¿algo así? o sea ¿esta punta se entierra dentro del suelo? ¿no? este otro punto me dice a ver de este del primer punto que me dijeron si girara alrededor de ese punto la presa se estaría enterrando ¿no? porque si gira acá se está enterrando adentro del suelo y se estaría para empezar se estaría rompiendo el suelo así que eso no puede pasar el punto alrededor del cual podría girar si esto se cae como cuerpo rígido digamos fuera que se rompe como cuerpo rígido es este punto ¿sí? tenemos la fuerza del empuje del agua que es la misma resultante que habíamos visto antes y por acá en algún punto estará el peso propio de la presa entonces el empuje del agua por la distancia al punto de aplicación siempre perpendiculares ¿se acuerdan? esta es la la fuerza que tiende a volcar entonces esta fuerza por esta distancia va a ser el momento volcador y el peso de la presa por la distancia del varicentro a este punto va a ser el momento estabilizante uno trata de tumbar la presa el otro mantiene a la presa en su lugar girando alrededor de este punto entonces la presa tendería a levantarse y girar en este sentido si se quisiera romper bueno perdón el dibujo pero ¿se entiende el cómo sería la falla por volcamiento? ¿alguna duda? parece que no dicen sí por el chat perfecto buenísimo gracias bien entonces tenemos estas dos verificaciones falsas plantear las ecuaciones de estas dos verificaciones no es muy difícil no es más de lo que estuvimos diciendo recién los datos de las variables aleatorias son estos tenemos me dicen la variable aleatoria H es la altura del agua que tenemos acá en el dibujo gamma H no lo dice acá pero les digo que el gamma H es el peso específico del hormigo no tengo que agregar así no tienen ninguna duda tiene una distribución tipo log normal esto es lo que ya les dijimos arriba la altura del agua que dimos como dato acá arriba y que ahora veo que quedó diferente pero es esta misma altura del agua este es el gamma del hormigo que tiene una distribución log normal tiene un valor medio y un delta y acá este valor todavía no lo vimos la relación entre la media y el valor nominal lo vamos a ver en el último tema de la materia así que lo reservamos para más adelante pero estos son los demás datos de las funciones que ya los conocen y pide verificaciones de diseño verificar por deslizamiento y verificar por vuelco ¿sí? entonces ahora este es el enuncia de los ocho puntos que tienen que resolver con los datos que les dimos más arriba el primer punto dice determinar la altura de la presa H si vamos al dibujito el H de la presa fíjense que va desde la base hasta arriba la altura del agua es hasta donde llega el agua la altura de la presa normalmente es más alta la presa que el nivel de agua y tiene una revancha R que también es dato del ejercicio del nivel de agua hay que dejar una determinada revancha bien entonces acá dice determinar la altura de la presa H como la altura necesaria para la probabilidad de sobrepaso sea del 10% en 50 años y adicionarla a una revancha de 2 metros bien ¿cómo hacemos esto? esta parte ya la han visto y de hecho entró en máximos y mínimos entró en el primer parcial entonces ¿cómo resolvemos el primer punto? del trabajo práctico ¿cómo resolvemos el primer punto? me piden la altura H de la presa para que la probabilidad de sobrepaso sea del 10% en 50 años ¿tienen como dato la variable aleatoria H H minúscula? tenemos esta H como dato que es la altura del agua diaria máxima diaria esa es la cota máxima diaria del agua del envase entonces acá tenemos la máxima diaria y el enunciado y de esa tenemos todos los datos la máxima diaria sabemos la media tenemos todos los datos incluso la distribución la de la máxima diaria tenemos la información necesaria pero acá me dicen que necesito calcular la altura de la presa para que la probabilidad de sobrepaso sea del 10% en 50 años ¿me sirve la función normal? ¿lo puedo calcular a partir del normal directamente o tengo que hacer algo? ¿o voy a necesitar otra función? lo estoy pensando ¿cómo? no escuché que lo estoy pensando como que esto está muy parcial ¿eh? ¿o que no? vamos a empezar a buscar parciales ¿eh? empezar a buscar los que tenían 10 a ver sí vamos a ver vamos a tachar bueno a ver ¿cómo pensarlo? en 50 años ¿cuántas veces voy a tener una variable de teoría máxima diaria? voy a tener 50 por 365 días que tiene el año tengo un paquete de esa cantidad de muestras y de esa me interesa la máxima a ver si tenemos nosotros un año ¿sí? y después tenemos otro año y después tenemos otro año así tenemos 50 años ¿no? este es nuestro periodo de tiempo en cada uno de estos años tenemos 365 días ¿no? imagínense que estos son 365 días cada uno de estos días va a tener una determinada altura h minúscula que viene dada en función de los datos que nos dieron en el problema que es una distribución de tipo normal ¿sí? entonces yo puedo saber de esta variable cuál es la media y también puedo saber cuál es el desvío ¿no? entonces de esta variable tengo la información pero mi pregunta es en 50 años ¿cuál? yo quiero que solamente el 10% de los casos en todos estos supongámosle que acá tenemos los 50 años no los voy a dibujar pero en todos estos estos eventos ocurren durante 50 años o sea 50 por 365 si quieren nos evitamos los 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 años misiestos así no es tanto nivel en 50 por 365 veces tengo esta función que es tipo normal que es normal entonces ¿qué tipo de distribución me va a dar la máxima? ¿cómo calculo el 10% en los 50 años? ¿se acuerdan de las funciones de máximo de la hoja de fórmulas? si quieren la busco y se las muestro ¿están viendo mi hoja de fórmulas? si si con algún dibujito extra pero si si vamos a la hoja de fórmulas encontramos las distribuciones de extremos que pueden ser de máximos o de mínimos cuando teníamos funciones normales teníamos que venir a la de tipo 1 los distintos tipos de cola de las funciones de distribución cuando vamos a una de máximo en donde buscamos el máximo de un montón de veces que sucede al mismo evento según la cola que tiene la función original venimos a variable tipo 1 tipo 2 o tipo 3 entonces nosotros acá vamos a tener que venir a la parte que dice variable tipo 1 a ver la función de máximo porque estamos buscando cuál es la altura máxima la función de distribución de la altura máxima en 50 años para calcular luego en esa función de distribución cuál es el 10% entonces ahí encuentro cuál es la altura que tiene que tener para que sólo el 10% de las veces en 50 años el agua sobrepase la altura de la presa entonces acá tenemos la función de distribución que tiene es e a la menos e a la menos alfa n por x menos un y estos parámetros alfa n y un están acá entonces cómo calculamos el un con esta fórmula y cómo calculamos el alfa n con esta fórmula acá en donde el f de x es el f de x de la variable original que teníamos nosotros tenemos una normal entonces la inversa va a ser la inversa de la normal para llegar a la de tipo 1 entonces hacemos la inversa de la normal de 1 menos 1 sobre n ¿n qué sería? a ver si estamos todos de acuerdo y me están siguiendo n es el número de veces que se produce el evento en nuestro caso ¿cuánto vale n? 50 años 50 años pero la variable que tenemos nosotros no está en años sino en días o sea ¿qué nos faltaría? por los 365 exacto entonces nuestro n va a ser 50 por 365 porque tenemos 50 años y cada año tenemos 365 días y la función que me dieron a mí como dato es la altura máxima del año diaria no anual entonces me tengo que acordar de multiplicar por 365 entonces tenemos el n sabemos cómo es una función normal entonces evaluamos la normal en 1 menos 1 sobre n y tenemos el un con el un lo mismo para calcular el alfa n aplicamos esta fórmula y tenemos la función de máximo tipo 1 la función de distribución de máximo de tipo 1 si quisiéramos calcular la media y el desvío acá tenemos las formulitas que también están en función de un y alfa n esto se supone que ya lo deberían saber porque lo tomamos en el primer parcial pero bueno hacemos un pequeño repaso ahora por si a alguno le quedó alguna duda y pregunto ¿qué es el gamma? es una constante es una constante excelente y la tenemos acá abajo por si alguien no se acuerda cuánto vale acá abajo está anotada cuánto vale el gamma bien entonces ¿de esto tienen alguna duda cómo calcular la función de distribución? ¿no? bueno voy a tomar en silencio como que no tienen ninguna duda igual cualquier cosa pueden interrumpir y preguntar siempre chicos o sea aprovechen que están acá presentes para ir sacándose las dudas en el momento que es más fácil que después tener que estar preguntando por el chat y bien una vez que tenemos la función de distribución si ya tengo la función de distribución de la variable h que va a ser la altura en los 365 por 50 años y ¿cómo calculo la probabilidad de sobrepaso sea el 10%? bueno si ya tenemos la función de distribución lo evaluamos y sacamos cuál es la altura ¿no? o sea la función de distribución me tiene que dar el 10% entonces el h que h es para que me dé el 10% ¿sí? 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 ok bien una vez que tenemos esa altura ya encontramos la altura para que el sobrepaso sea la probabilidad de sobrepaso sea 10% en 50 años le tenemos que adicionar una revancha de 2 metros la revancha es esta altura que estamos mostrando acá que decimos r de la altura de agua que calculamos le sumamos una revancha r y con eso obtenemos la altura de la presa entonces el primer punto del ejercicio me pregunta qué altura de la presa tengo que tener con eso lo calculamos y ya tenemos el primer punto resuelto ¿sí? ahora pasamos al segundo ¿qué me piden? determinar las distribuciones y parámetros de las siguientes variables aleatorias x1 es la altura máxima del agua para la condición de diseño ¿la condición de diseño cuál era? esta de acá arriba entonces ahora me piden la distribución de la máxima altura para esta condición que era 10% en 50 años ¿sí? entonces es muy fácil calcular la distribución porque ya tuvimos que calcular en el punto anterior cuánto era la función de fx para 50 años ¿no? esto es un 5 para 50 años entonces acá ya la tenemos y pide que calculemos también los parámetros entonces como me piden los parámetros vamos a la hoja de fórmulas y los parámetros los tenemos acá la media y el desvío y con el desvío podemos calcular el coeficiente del entonces en función de los mismos datos esto ya lo tenemos y encontramos los parámetros entonces el x1 va a ser una variable de tipo de tipo 1 ¿sí? el x2 es el peso específico del hormigón entonces eso lo tenemos acá el gamma del hormigón es una distribución de tipo normal la media la tenemos el delta la tenemos la función la podemos escribir si la idea es que resuelvan el trabajo práctico con mascar entonces la log normal la pueden poner directamente en vez de escribir toda la fórmula les recomiendo que usen la log normal que ya viene cargada en el mascar para porque bien bien optimizada para después realizar todos los cálculos que tenemos que realizar si lo ponen ustedes directamente con la fórmula el mascar no sabe que están usando una log normal y va a hacer 10 millones de cuentas lo cual puede hacer que se les quilde la computadora o que tenga grandes errores numéricos en la resolución y que nunca lleguen a un resultado entonces usen la log normal que ya viene cargada en el mascar que la pueden encontrar en las funciones cargadas el x3 es el coeficiente de rozamiento que tenemos entre el suelo y el hormigón esto me va a servir después para la verificación de deslizamiento y el coeficiente de rozamiento mu tiene una distribución tipo normal con un valor medio y un delta que les damos acá como dato con esto pueden calcular el desvío y este es otro valor que vamos a usar la relación entre el valor medio y el valor nominal entra recién en el último tema que vemos en la materia así que por ahora lo dejamos ahí en el stand-by acá nos pide que determinen las distribuciones y determinen los parámetros básicamente para ir ya nombrando todas las variables y las tienen escritas en el mascar que después nos van a servir para resolver los ejercicios siguientes entonces les estamos ordenando los pasos que tienen que seguir para calcular lo que sigue bien el tercer punto pide definir las funciones de falla para las verificaciones de diseño A y B entonces acá tenemos que definir dos funciones de falla una función de falla por deslizamiento y una función de falla por vuelta ¿estos saben cómo hacerlo? ¿cuándo falla por deslizamiento? ¿cuándo falla hoy lo estuvimos charlando un poco por deslizamiento falla cuando la fuerza que es el empuje del agua es mayor a la resistencia por fricción que tiene entre el suelo y la presa que depende del peso de la presa y este sería pongámosle rozamiento entonces cuando el empuje es más grande que el rozamiento falla por deslizamiento entonces esa sería la ecuación de falla por deslizamiento y por vuelco cuando el momento que genera el empuje supera el momento que genera la sobrecarga de la presa exactamente cuando vamos a ponerle a esto que cuando el momento que genera el empuje es más grande que el momento estabilizante que genera el peso de la presa entonces el empuje va a ir con esta distancia que es h sobre 3 y el peso de la presa va a ir con esta distancia que es la distancia del baricentro al punto alrededor del cual puede girar ¿sí? entonces esas son las dos ecuaciones entonces el punto 3 creo que estábamos el punto 3 nos pedía definir las funciones para esas dos verificaciones entonces no es más que escribir esas ecuaciones en función de todos los parámetros que decimos como datos en donde solamente tienen como variable el gamma del hormigón el mu que es el coeficiente de rozamiento y el h que no es este h porque este h es el h di h y nosotros tenemos que verificar para el h en 50 años ¿no? porque para que no vuelque la presa un día sí, lo más probable es que el día que construya la presa no se vuelque pero tenemos que verificar que tampoco se vuelque de acá a 50 años lo más probable ¿no? que no se vuelque no que la probabilidad sea cero pero que sea baja en 50 años ¿no? en un día en un día seguramente sea baja ¿no? bien entonces acá definimos las ecuaciones el siguiente punto me pide determinar la probabilidad de falla según el método de Cornell no estábamos acá en la clase sino que nos pusimos a revisar los números justamente del trabajo práctico y no sé si llegaron a verlo pero entiendo que hoy veían Cornell ¿no? sí, sí vieron Cornell y Hats of Berlin ah Hats of Berlin también bueno entonces el punto 4 les pide calcular la probabilidad de falla según el método de Cornell ¿y cómo lo resolvían? lo deben tener fresquito que lo vieron hoy no sabemos qué hacer entonces cuando no sabemos qué hacer vamos a mirar la hoja de fórmulas a ver si se nos ocurre qué hacer bien estamos ¿dónde estamos? acá índice de confiabilidad el beta de Cornell el beta de Cornell lo calculamos como la media dividido el desvío de G ¿qué es G? ¿qué es G? digo no porque si queremos copiarnos de la hoja de fórmulas tenemos que entender qué son las cosas que nos dice la hoja de fórmulas que hagamos ¿no? entonces si me dicen el MU-G se están refiriendo a la media ¿de qué? ¿qué sería G? ¿de nuestra función lineal? creo que era de nuestra función de falla el MU es el el MU-G es la media de la función de falla para usar Cornell nosotros deberíamos tener una función de falla lineal en nuestro problema tenemos una función de falla lineal y para empezar el empuje del agua está al cuadrado así que no va a ser lineal la función de falla no es lineal entonces si no es lineal no puedo directamente usar Cornell o puedo usarlo igual y saber que lo que estoy haciendo no me va a dar exacto porque no era lineal a ver qué podemos hacer o respondo a esta pregunta diciendo no lo puedo resolver porque no es lineal y ya está paso al siguiente punto creo que se podía linealizar con polinomios de Taylor o algo así digamos que ese sería pasar al método de Faso-Sarlene agarramos y nos vamos al siguiente pero para calcular Cornell podemos podemos calcularlo o sea lo que nos dice el método es que si no es lineal vamos a tener un error en el cálculo entonces podemos calcular de todas formas por Cornell simplemente con la aclaración de que lo que estamos calculando no va a ser exacto porque no era aplicable las hipótesis porque la hipótesis justamente de la linealidad no la estamos cumpliendo pero de todas maneras podemos como es un número tan sencillo de hacer calcular la media calculo el desvío de la función de falla y lo divido y con eso ya tengo el beta de Cornell o sea ya tengo una idea del índice de confiabilidad que con esto puedo calcular lo meto en la función y calculo cuánto es la probabilidad de falla porque ya tengo de entrada cuánto es el beta entonces es una cuenta muy fácil de hacer que nos conviene siempre hacerlo como para tener una idea de dónde estamos parados y saber si la probabilidad de falla es 50% o es 10% o es 0, algo por ciento porque me va a dar una idea de magnitud de cuánto va a dar va a tener un error y tenemos que ser conscientes de eso y no quedarnos si la función no es lineal no quedarnos directamente con este único resultado y irnos a dormir tranquilos porque estamos cometiendo un error de aproximación porque no es lineal pero poder hacerlo lo podemos hacer de todas formas aunque no sea lineal entonces hacemos esto la media de la función de falla dividido el desvío de la función de falla ¿cómo calculamos ahora la media de la función de falla? porque digo eso es hacer una división sí, está bien pero todavía no tengo la media así que no sé la media de una función de otras variables aleatorias ¿cómo se hacía? la tenemos acá la subita en la hoja de fórmulas también en algún lado acá media varianza que la varianza es el desvío del cuadrado así que tenemos momentos de las funciones de variables aleatorias o sea si yo tengo una función por ejemplo una función y que es función de varias variables aleatorias de x1, x2, a xn podemos calcular la media haciendo la función de falla evaluada en las medias de cada una de estas funciones aleatorias ¿verdad? entonces calculamos reemplazamos en la función de falla los valores de la media en nuestro caso tenemos tres variables x1, x2 y x3 en la función de falla reemplazamos la media de x1 la media de x2 y la media de x3 y ese valor me va a dar el valor de la media ¿esto es exacto? acá la hoja de fórmulas está mal esto creo que ya se los dije en la clase que di yo que estos son valores aproximados y esto también no es exacto pero es una aproximación en los dos en los primeros dos casos o sea si nosotros tenemos una sumatoria de variables aleatorias acá es cuando tengo una sumatoria ¿no? de variables aleatorias multiplicadas por un factor esto es exacto si tenemos una productoria de variables aleatorias y las variables no son correlacionadas también la media y la varianza son exactas ahora en este caso donde tenemos una función cualquiera que nosotros estamos cayendo acá porque tenemos funciones que tienen distintas o sea no están ni sumando ni multiplicando entonces tenemos cosas al cuadrado cosas dividiendo entonces tenemos una función de falla que es más compleja no caemos ni en el primer caso ni en el segundo caso nosotros estamos cayendo en el tercer caso para calcular la media lo podemos calcular con esta función que es una aproximación entonces cuando estamos calculando la media no es exacta es aproximada sabemos que trae algún error porque esto no es exacto y para calcular la varianza aplicamos esta otra fórmula nosotros el coeficiente de correlación entre las variables no se lo dimos como dato así que lo pueden suponer como que las variables no están correlacionadas y este factor no necesito tenerlo en cuenta bien con esto calculamos ya la media y el desvío la varianza ojo que esto es la varianza y después tienen que hacer la raíz cuadrada de esto para tener el desvío y bien entonces una vez que tenemos esto ahora sí es tan simple como ya tengo la media ya tengo el desvío puedo venir acá y calcular cuánto vale el beta de por medio alguna duda bueno sigamos entonces con la siguiente pregunta y determinar la probabilidad de falla según el método de Hasso Ferling para cada verificación de diseño entonces ahora me preguntan lo mismo pero en vez de Cornell tenemos que usar el método de Hasso Ferling y a ver veamos acá tenemos una distribución tipo normal no mentira la primera variable es una distribución de tipo 1 porque la primera variable es la altura máxima de agua para la condición de diseño entonces x1 es una función tiene una función de distribución de tipo 1 x2 es una log normal y x3 es una normal bien entonces tenemos esto qué tenemos que hacer para aplicar Hasso Ferling esto capaz que no llegaron a verlo hoy no hay la transformación de Rosenblatt no creo que haya visto tanto en una sola clase creo que llegaron los últimos 5 minutos llegaron bien bueno entonces para poder resolver con el método de Hasso Ferling tenemos que hacer la transformación de Rosenblatt para llevar las variables que son de distintos tipos normalizarlas en el espacio normal normalizado para poder calcular entonces en ese espacio el método la distancia más cercana al origen y en función de la distancia más cercana del origen va a ser el beta que vamos a calcular entonces con eso calculamos cuánto es el beta de la probabilidad como tenemos una variable de tipo 1 y una variable la normal es fácil porque la normalizamos esta la normal la normalizamos fácilmente la log normal también es bastante fácil y la que se puede complicar un poquito más es la variable de tipo 1 en donde tenemos que hacer el phi de esa de esa variable para transformarla al espacio de la normal normalizada después de ahí calculamos la distancia mínima quizás acá se traben un poquito pero si quieren empiecen a resolverlo y después si se traban en algún punto lo vamos explicando la clase que viene supongo que resolvemos no Guille ejercicios de Cornelius o Carlin entonces ahí va a quedar más claro cómo se resuelve porque ahora ya estamos 10 menos 10 difícil que me sigan mucho en la resolución pero la idea general queda claro que acá vamos a tener que acusar la transformación de Rosenblatt porque las variables no son normales las tenemos que llevar al espacio normal normalizado para ahí calcular la distancia mínima al origen bueno el siguiente punto me piden determinar la probabilidad de falla por simulación para cada verificación de diseño entonces acá de vuelta probabilidad de falla por simulación simulación vieron la semana pasada entonces podemos usar por ejemplo el método de inversión para generar variables y una vez que generamos variables nos fijamos desde nuestra gran muestra de variables la ponemos en nuestra función de falla y nos fijamos cuáles fallan y cuáles no y de ahí calculamos la probabilidad de falla como la cantidad que fallaron sobre la cantidad total y de ahí sacamos la probabilidad de falla teniendo la probabilidad de falla podemos calcular el beta y hacemos un poco más profundidad de simulación chicos cómo vienen silencio de tumba se acuerdan de la semana pasada que vieron simulación cómo hacíamos cuál era la idea de simulación ya lo vieron en la teórica y lo vieron en la práctica conocimiento agobia la idea es así a ver nosotros tenemos una determinada función de falla que vamos en g en función de las variables x que es determinada función que depende de x1 depende de x2 y depende de x3 tenemos esta función de falla que depende de estos tres variables entonces lo que yo tengo que hacer es crear una muestra para la variable x1 crear una muestra para la variable x2 y crear una muestra para la variable x3 de la variable x1 por ejemplo vamos a empezar creando una muestra pequeña porque si ponen directamente en el master una muestra muy grande y hay algún error numérico o algún error de cuenta se le tilda el master se tilda la computadora se cierra todo perdieron lo que tenían empezado a programar entonces mejor empecemos con un número de muestras chiquitos para ver que funcione bien nuestro programa y después le aumentamos la cantidad porque total el master va de forma automática pero nos conviene empezar con una cantidad chiquita vamos a suponer que hacemos diez valores generamos una muestra que tenga diez valores de esta variable y que tenga diez valores de nuestro x2 esto lo podemos hacer por ejemplo con el método de inversión y generamos diez variables la idea de esto es que la muestra que nosotros vamos a generar tenga la forma o sea no sea una muestra uniforme porque estas funciones no son uniformes o sea el x1 era una función de tipo 1 el x2 era una log normal y el x3 era una log normal entonces lo que yo quiero es generar una muestra que en donde los valores que yo voy generando sigan la distribución de tipo normal cuya media sea la media de la normal que me dieron como dato del x3 y el desvío sea el mío entonces que esta muestra de valores que estoy generando sea una muestra que represente a la realidad de la función de distribución que me dieron como dato entonces una vez que tenemos las tres funciones ¿sí? reemplazamos el primer valor de esta con el primer valor de esta con el primer valor de esta en nuestra función de falla y nos fijamos si falla o no falla ¿sí? después reemplazamos el segundo valor el segundo valor de esta y el segundo valor de esta en la función de falla y nos fijamos si falla o no falla hacemos eso mismo con los 10 como no tenemos el mascar es muy fácil de programarlo porque lo hacemos con vectores y decimos que haga la cuenta con todos los vectores nos fijamos en ese vector cuántas veces falló y ahí sumamos la cantidad de veces que fallo lo dividimos por la cantidad total en este caso nosotros pusimos solamente 10 números entonces seguramente no falló ninguna vez en nuestro n igual 10 probablemente no haya fallado ninguna vez porque tenemos una muestra muy chiquita si funciona todo bien con el n igual 10 me va a dar una probabilidad de falla 0 cambiamos el n y lo ponemos un n más grande que tenga más sentido por ejemplo 10 a la quinta o 10 a la sexta pueden ir aumentando a poquito poner primero 1000 después 10.000 para estar seguros de que corre todo bien y no se tilda y después pasamos a un número más grande hasta encontrar un valor razonable mientras más chiquita sea la probabilidad de falla más cantidad de simulaciones un número de cantidad de simulaciones más grande tenemos que hacer para acercarnos al resultado real y bien entonces ahí contamos la cantidad de veces que falló y contamos la cantidad de veces que no falló dividimos o sea la cantidad de veces totales es lo que nosotros pusimos como dato de inicio el n que pusimos de cantidad de muestra que vamos a simular y con eso calculamos la probabilidad de falla directamente porque ya tenemos como si estuviéramos en la realidad construyendo esa presa un montón de veces y fijándonos si falla o no falla y terminamos obteniendo la probabilidad de falla pero lo hacemos con la computadora porque no vamos a estar construyendo mil presas para romper y bien esto queda entendido después van a tener que ponerse a practicar ejercicios para entender cómo se resuelven todas estas cuentas y las dudas que se vayan encontrando siempre vayan preguntando y no se olviden de practicar usar máscad porque para esto sí o sí lo tienen que resolver con máscad y si no van a tocar el máscad hasta que se pongan a resolver este trabajo práctico que se los pedimos recién para final de cuatrimestre pero si no tocan máscad hasta que se ponen a hacer este trabajo práctico a final de cuatrimestre después de rendir el segundo parcial se les ocurre ponerse a resolver el trabajo práctico porque lo necesitan para probar la materia van a tener problemas porque el máscad tiene sus pequeños truquitos y cosas en las que uno siempre termina cayendo si no se ponen a usarlo antes después no van a poder resolver el trabajo práctico digamos bueno después me piden comparar los resultados de la falla obtenidas por los distintos métodos o sea que comparemos entre Cornell Casoferlin y simulación y que analicemos los resultados entonces tenemos que hacer una tabla comparativa para ver cuál es la diferencia que tenemos entre los distintos métodos y me preguntan acá si estas probabilidades que calculamos son exactas o no y según la opinión de ustedes cuál de los tres resultados sería más razonable o más aproximado y estaría bueno que expliquen cuáles son las aproximaciones que se fueron haciendo en cada uno de los puntos o sea en dónde es exacto y en dónde no es exacto y por qué el punto 4 por ejemplo que era el de Cornell dijimos que la función de falla no era lineal y las variables no eran normales en el de Casoferlin a ver qué aproximación hicimos me da por encima por debajo podemos sacar alguna conclusión de los resultados que obtenemos simulación tendría que agregar más un número más grande de variables para saber para obtener un resultado más exacto estamos bien la idea es que expliquen acá un poquito qué es lo que estuvieron haciendo y qué significan los resultados que estamos obteniendo porque estamos obteniendo tres resultados distintos y a cuál le tendremos que dar más importancia y después el último punto esto todavía no lo vieron pide obtener las ecuaciones de diseño para un beta de 3,5 entonces si pongo un beta objetivo en este caso es ya me piden el beta yo quiero que la seguridad de la presa sea 3,5 entonces teniendo este beta objetivo cuáles serían las ecuaciones de diseño que yo tengo que hacer para que la presa cumpla con este beta todavía no lo vieron así que no intento resolver este ejercicio los demás por lo que me estuvieron diciendo ya lo estuvieron viendo Cornelis de Soferlin vamos a ver ejercicio la semana que viene así que con eso les va a quedar un poquito más claro cómo encarar este problema también pero lo que es simulación por ejemplo el punto 6 ya lo pueden ir haciendo bueno el 7 dado que el 4 y el 5 todavía no lo van a tener muy claro igual lo pueden empezar con lo que vieron en la teórica si quieren si alguien está muy apurado por hacerlo pueden ir empezando el punto 4 y 5 pero el 6 ya lo pueden hacer eso es seguro bueno y el 1, 2 y 3 también pueden ya arrancar el enunciado cuando terminemos de ajustar los valores para que los resultados finales tengan sentido o no tengan que se los vamos a preguntar a ustedes de hecho si tienen o no sentido vamos a subir el enunciado con las unidades correctas pero si van viendo el video y quieren ir empezando a plantear esto pueden ir poniendo esos números total después los cambian en el master sin ningún problema digamos si tienen tiempo pueden arrancar pero después subimos ya el enunciado con los valores los datos correctos para que el resultado tenga sentido ¿Alguna duda consulta por ahora no? ya cuando nos pongamos con el trabajo seguro surjan seguro seguramente surjan dudas así que vamos a estar acá para ir respondiendo las a medida que vayan subiendo pero bueno estamos entonces por hoy no sé si tienen algo más para agregar no muchachos a ver incitarlos a que empiecen a trabajar un poco más de pocas preguntas y no creo que hayan mejorado exponencialmente como docentes sino porque es probable que estén un poco más distendidos entonces tanto tanto por temas conceptuales de la de la materia como por temas de más prácticos digamos debería haber más consultas así que ya un incentivo a a trabajar porque después o sea el gran problema que tiene este trabajo práctico verán que es un repaso de toda la materia que sirve para para terminar de entender todo digamos el gran desafío que tiene que es en programación mucho entonces si lo dejan para el final no van a llegar eso es todo por mi parte también por mi parte así que si quieres nada que comentar excepto que después quiero que me pases el CD de los grillitos esos que tenés de fondo que están buenos este semestre se potenciaron me parece los grillitos están más activos que nunca muchas gracias por todo que tengan buena semana y nos mantenemos en contacto y con cualquier duda consulta buena semana muchas gracias hasta buena semana a todos adiós 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 adiós